Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a la 46ª Jornada Científica del Hospital Paitilla. Repetimos esta edición 100% virtual, adaptándonos a los nuevos tiempos a la vez que alcanzamos los más altos números de asistentes, con un promedio de más de 450 personas por día el año pasado. Este evento no sería posible sin el apoyo incondicional, el cual agradecemos enormemente de Cleveland Clinic, con la participación de sus especialistas basados en diferentes sedes, además de otros exponentes de diferentes centros médicos de los Estados Unidos, al igual que reconocidos médicos locales, con interesantes ponencias sobre el tema actual en Panamá. Nos enorgullece también contarles que desde abril hemos iniciado nuevamente la rotación de estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá en nuestras instalaciones, y estas han sido en las especialidades de cardiología, ortopedia, cirugía y neumología, habiendo recibido desde ese momento hasta ahora más de 45 estudiantes. En esta misma línea aprovechamos la ocasión para comentarles que tres centros de Hospitén, que es nuestra corporación madre, han sido acreditados como hospitales universitarios, y esa es una designación a la cual nosotros también estamos apuntando. Gracias por acompañarnos en estas jornadas, esperamos que las disfruten y las encuentren de enorme interés. Muchísimas gracias, Ariel, por tus palabras. Agradezco también la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y darles también la bienvenida a esta jornada en la que contaremos con magníficos profesionales. Hemos trabajado con muchísima ilusión el programa de estas nuevas jornadas, que se han convertido en un referente para los profesionales sanitarios. Comentarles también que la mejora continua es una parte muy importante de nuestra institución. Y en este sentido, les anuncio que próximamente contaremos con la primera fase del plan de modernización de infraestructura del hospital. Y contaremos también con una amplia recepción, así como con áreas nuevas de atención al paciente, farmacia y cafetería, todas ellas ubicadas en la planta baja. Otra área en la cual hemos estado trabajando de una forma paralela es en nuestra icónica fachada, que ofrecerá al centro una imagen muchísimo más moderna y actual. Para la primera parte del próximo año, estaremos reinaugurando las nuevas urgencias del hospital Paitillo, lo que nos permitirá ofrecer una atención muchísimo más adecuada y facilitará la coordinación entre las distintas especialidades médicas. Añadimos a nuestras urgencias regulares unas urgencias pediátricas en un área totalmente diferenciada, lo cual sin duda mejorará la experiencia del paciente y todos sus acompañantes. Y por último, no quisiera despedirme sin reiterarles que el hospital Paitilla es su casa. Gracias por compartir con nosotros este evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de la jornada científica del hospital Paitilla. Soy el doctor Bruno Hammerschlag, neumólogo intensivista. Es un verdadero placer para mí traer a ustedes al primer invitado de hoy y hablar del contexto de estas jornadas es hacer la mejor introducción para nuestro invitado en un editorial reciente que ustedes pueden haber leído del New England Journal of Medicine el primero de julio. Michelle Williams y Stephen Phillips hablan de que 10 a 30 por ciento de todas las personas que han tenido COVID probablemente meses después todavía tienen síntomas persistentes y uno de los síntomas más frecuentemente reportados son síntomas respiratorios justamente. Y ese es justamente el primer tema de hoy y la persona que lo va a desarrollar es el doctor James Mojica de quien voy a hacer una breve introducción. Es un privilegio y un placer introducir hoy a James Mojica. El doctor Mojica hizo su licenciatura en biología en la Universidad de Chicago y luego recibió su doctorado de medicina de Columbia University donde hizo la residencia en medicina interna y luego hizo un año adicional como jefe de residentes en medicina. De allí se trasladó al programa de medicina respiratoria y medicina crítica de la Universidad de Harvard en Boston e hizo una subespecialidad en neumología, medicina crítica y trastornos del sueño que completó con un fellowship adicional en el BESI Israel Diaconess Medical Center de Harvard Medical School. Actualmente el doctor Mojica es el director clínico del departamento de medicina respiratoria y subjefe de todo el departamento medicina respiratoria, medicina crítica y trastornos del sueño del Massachusetts General Hospital que es el mayor hospital escuela de Harvard Medical School y el centro hospitalario que conduce además el mayor programa de investigación médica y científica del mundo con un presupuesto superior a un billón de dólares. Sin más es un placer introducir al doctor Mojica y dejarlo con ustedes. Muchas gracias Bruno por esa introducción. Yo quería hablar en español pero la verdad no hace mucho que no hablo español en términos médicos logré salir de Colombia después del bachillerato entonces voy a hablar en inglés pero me gustaría tratar de responder las preguntas que puedan tener después de esta charla en español si es posible. Bueno, aquí vamos. Respiratory sequelae of COVID-19. I'm going to present three cases that are representative of what we have seen and what has been reported in the medical literature. The first case is a 56-year-old man with a history of mild intermittent asthma, rarely using his albuterol inhaler. He's overweight with a body mass index of 29, had not been vaccinated, had not had any sick contacts, but presented to our emergency department with one week of cough, chest pains, body aches, and fevers. He was tachypneic to the 30s, hypoxemic with a saturation of 89% of room air, ruled in for COVID with a nasal pharyngeal swab, and required four liters of oxygen so he was treated with dexamethasone and remdesivir. This is his admission chest x-ray and you can see patchy bilateral opacities, a pretty typical presentation of COVID-19. His hospital course was uncomplicated. After five days of remdesivir, he was discharged. He had weaned to room air. It was not requiring any oxygen and was discharged on five additional days of oral dexamethasone to complete a 10-day course. I present this case because he came back to the hospital five weeks after discharge. He came to the emergency department with progressive shortness of breath. He had not had any fevers, chest pain, lower extremity swelling. In fact, he was hypoxemic again, saturation of 86%, and now required a 10-liter simple face mask to maintain his saturations in the low 90s. And this time around, his COVID swab was negative. So after the first wave in Italy, Carfi and his group in Rome published this article in JAMA, demonstrating a striking persistence of symptoms in patients with COVID-19. 143 patients were tracked. Most of them had had pneumonia, 73%, and had required hospitalization for roughly a two-week admission. But what was striking is that of 143 patients, only 18 had fully recovered at two months. That's only about 12% of these patients. And you can see on the follow-up, the lighter bars in this slide, that significant numbers had fatigue, dyspnea, and reduced quality of life. As many as half of these patients were still symptomatic two months after their illness. Of course, those were patients with pneumonia. But more striking was a subsequent publication in JAMA from a group in Seattle that demonstrated that even in patients with mild COVID-19, 84% having mild symptoms not required hospitalization. As many as 30%, as Bruno mentioned, were still symptomatic. And you can see that leaders in these symptoms were dyspnea, cough, fatigue. Certainly more prominent in patients with more severe illness, but also in mild disease. Let's go back to the case. So you can see the admission chest x-ray that I showed you. And now, five weeks later, this patient represents the emergency department. And you can see a significant increase in bilateral patchy opacities. His CAT scan was more striking. It's going to go quickly. This was a PE protocol. There was no pulmonary embolism, but there are bilateral areas of consolidation in the bases. Ground glass that extends to the upper lobes, as was evident on his plain film. So this patient had an organizing pneumonia following COVID-19 post-infection proof. He was started on prednisone 60 milligrams of calcium on leprosol and bactrim prophylaxis. Within three days, demonstrated significant improvements in his symptoms, had been weaned to two liters, although he still needed four liters on exertion. And he was discharged home with oxygen and a slow prednisone taper. We saw this patient in follow-up two months after his hospitalization. You can see his pulmonary function tests demonstrate normal spirometry. His total lung capacity is 79% predicted. It's in the lower end of the confidence interval, 5.5 liters, compared to the lower end of 5.3 liters. But his diffusion capacity is completely normal. And comparing his second presentation with a CAT scan on the second month, you can see that there's significant improvement in resolution of the infiltrates as well, the improvement in the lung phase. I'm going to show you these images because this can be deceiving. A plain film would have made us think that he was better. But the CAT scan actually demonstrates that there are residual and pretty extensive areas of ground glass opacification, despite the reassuring pulmonary function testing and normal saturations. So in the UK, there was an interesting study that looked at the identification and treatment of patients such as this early on, and in the hopes of preventing complications such as pulmonary fibrosis. This is a single center prospective study. They were able to interview 830 patients four weeks after their hospitalization. And the triage point was that if the patient was back to their baseline symptoms, at the 12-week mark, they were performing a chest x-ray. But if they were still symptomatic, not back to baseline, at week six, they were invited for an office visit and formal evaluation. What was striking about this, of the 840 patients, roughly 40% still had symptoms six weeks out. 77% had abnormal chest CTs. And the bulk of them, 75%, had changes that were consistent with an organizing pneumonia. And again, these were patients that were symptomatic, but otherwise were not distinguished aside from the imaging. So the prospective study will be an exciting study to follow. This was published in February. And hopefully, in the next few months, we'll see if, in fact, there was successful prevention of progression to pulmonary fibrosis. So what I'm talking about has now been called the post-acute COVID-19 syndrome, or PACS. And PACS is defined by the persistence of symptoms, often related to delayed complications or long-term complications, beyond four weeks from the initial presentation, the initial onset of COVID-19 symptoms. It turns out that it's a heterogeneous collection of symptoms. It's a diffusely positive review of systems in some occasions, because COVID has so many impacts on different organs. And they can be anywhere from mild to severe. Some are starting to subdivide PACS patients into those that have sub-acute symptoms within the first three months, four months, three months, sorry. And then the more chronic symptoms that persist past 12 weeks. As I mentioned, these are a wide range of symptoms that you probably have seen in different publications, neurologic things like changes in your smell, your taste, sleep disturbance, memory problems, neuropathies, overall physical deconditioning. From a cardiovascular standpoint, myocarditis, ventricular dysfunction, persistent tachycardia that has been reported on Fitbits, exercise intolerance in general, respiratory symptoms that include laryngeal dysfunction in the form of voice changes or swallowing dysfunction, tracheal stenosis, hypoxemia, impaired pulmonary function, renal disease with kidney injury, diarrhea, malabsorption, increased risk of clotting from endothelial damage, depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, mood disorders in general, hair loss, and chill blades, which is the COVID toes, swelling and changes in the skin. This leads me to the second case, which is a 63-year-old man who was obese and had a history of rapidly progressive glomerular nephritis. He had been on rituximab therapy for six years, getting annual infusions of rituximab. He was vaccinated earlier this year, received his two doses with no difficulties, but several weeks after his second vaccination, he presented with fever, cough, shortness of breath, ruled in for COVID with an isopharyngeal swab. This severely hypoxemic room air sat of 68% requiring high flow nasal cannula using 100% FiO2 and a 60 liter per minute flow. This is an admission chest x-ray which shows low long volumes, diffused opacities, and ARDS in COVID-19 stems from many of the same mechanisms that we see with other disorders, alveolar and epithelial, alveolar and endothelial cell damage directly related to toxicity from the virus, breakdown of that endothelial epithelial barrier, extravization of a protein-rich exudate, and organizing and fibroproliferative diffuse alveolar damage, which is the trademark of ARDS, areas of microthrombosis as well as macrothrombosis. There's concern for high levels of IL-6 and TGF-beta that may promote post-inflammatory fibrosis and oftentimes secondary bacterial infections that complicate. So back to this case, this gentleman was treated with dexamethasone, remdesivir, tocilizumab, and convalescent plasma. He required intubation on day five. He ended up requiring hemodialysis initially with CEVH at day 15, underwent the percutaneous tracheostomy on day 18, had a pretty complicated ICU course with agitated delirium, a cavitary pneumonia, bilateral empyemas, requiring chest tubes, DVT-PE, ultimately liberated from mechanical ventilation on day 80, and decannulated on hospital day 99. So pretty complicated course, but not uncommon just from what we've seen in the last year. Here again heard the imaging on day one and high-flow nasal cannula on the left, intubated on day five with little change there in the lung fields. Now post-tracheostomy, comparing that initial intubation with his tracheostomy right before he gets decannulated. At hospital day 90, he has a pretty striking chest CT with diffused ground glass, a right upper lobe cavitary pneumonia, loculated effusion still in the left lower lobe despite drainage. One important question and teaching point from this case is why did this patient fail vaccination? And it was striking to find, this is the flow cytometry, six months after his last rituximab dose. He has no B cells present. CD19 cells, CD20 are completely absent. So even though he was six, seven months after his last dose, the vaccine was in effect. So this patient gets transferred to a long-term acute care hospital for acute rehabilitation. And now his problem list is the continued need for antibiotics for this cavitary pneumonia slash lung abscess. He's profoundly deconditioned. He was morbidly obese, but he had lost 20 kilograms over the course of this three-month hospitalization. He has a right foot drop, has some difficulty with his gait, is on chronic hemodialysis, which he had been able to avoid with the rituximab in the past. He's newly anxious and claustrophobic, has difficulty tolerating BiPAP that he needed before for his sleep apnea and hypoventilation during sleep. And he is at risk for reinfection. In fact, that was his biggest concern with leaving Mass General. He still had no B cells. He still had never had mounted an antibody response that we could detect. And so of course he was worried that he could get reinfected and is still not going to respond to another vaccination. So the pathophysiology of the post-acute COVID syndrome in part relates to direct viral toxicity. And what's interesting is that there were actually reports in SARS and MERS of patients that had prolonged persistent symptoms, much like we're seeing with COVID-19. Immune dysregulation, hypercoagulability, inflammatory damage related to the acute infection, but like the pacing I just presented, the post-intensive care syndrome, which includes mood disorder, cognitive dysfunction, neuromuscular weakness, autonomic dysfunction, is something that our patients that are chronically critically ill typically have to overcome. And so PACS is in this Venn diagram overlapping with other syndromes, other pre-existing conditions, the PICS syndrome, post-ICU syndrome, or even what was previously known as chronic fatigue syndrome, patients that have exercise intolerance, difficulties with concentration, so-called brain fog, autonomic dysfunction with POTS, postural orthostatic tachycardia syndrome. And so this is a fairly complicated disorder that we're still defining. What are the risk factors for developing pulmonary PACS? Well, one is the severity of illness, such as the second case that I presented, requiring an ICU, non-invasive ventilation, mechanical ventilation, and I feel that high flow nasal cannula is probably going to be added to that group, but we'll see what time shows us. Pre-existing lung disease and demographics are important. Older age, morbid obesity, and it appears that ethnic minorities also are at higher risk for this disorder. And anyone that has symptoms of shortness of breath at one to two months after follow-up, at least based on the Halpin's UK analysis, really seem to be the main risk factors for PACS. Pulmonary PACS consists of cough, shortness of breath, decreased exercise capacity. Objectively, you'll see hypoxia, reduced diffusion capacity of DLCO, and potentially a restrictive lung disease, either related to an organizing pneumonia or to pulmonary fibrosis. And many questions remain outstanding. This is part of what we are starting to investigate. This is a fascinating study from last year, reanalyzing CAT scans and looking at blood volume within the pulmonary vasculature. And you can see that in patients with COVID-19 on the right, there's a loss of the red cells, which are the smallest blood vessels, almost a pruning of the vasculature. We don't know if this will then predispose these patients to long-term complications like pulmonary hypertension. Another outstanding question is to what degree will pulmonary rehabilitation help outcomes in survivors of COVID-19. We know that it helps our patients with COPD, interstitial lung disease, improving their exercise capacity, shortness of breath, psychological well-being. But there may even be a role for home-based therapy and more intensive rehabilitation that we can provide at the house. I'm going to discuss my final case, which is a 50-year-old man, lifetime non-smoker, pretty healthy man with no past medical history. He developed cold symptoms in January, was diagnosed with COVID-19, received oral dexamethasone as an outpatient, but unfortunately presented 10 days later to the emergency room, short of breath, requiring high-flow as a cannula. Again, admitted, treated with dexamethasone from desivir azithromycin. He was never intubated, and in fact, made it out of the hospital after weeks of the high-flow to rehabilitation. But during his rehab stay, he develops a spontaneous right pneumothorax. And his CAT scan is quite striking because aside from the pneumothorax, you can see the extent of lung disease that he now has. So one of the questions that this case brings up is, is there a role for the antifibrotics that we use in other interstitial lung diseases for patients such as this that are left with pulmonary fibrosis? And maybe it's a single strike. Maybe it's something that does not progress. You can see here this patient's baseline chest actuarine 2019, now with distortion of the trachea, significant fibrosis, and of course, the pneumothorax that brought him back to the hospital. This patient, in fact, progressed and continued to develop progressive lung disease. And now this is his x-ray with bilateral chest tubes. He's cannulated with a subclavian cannula for ECMO and is listed for lung transplant. So what about lung transplantation in severe COVID-19? The group at Northwestern has been the leader in this area. They transplanted eight patients last year. These were the first three, and Bharat, who's their chief, published this article of their experience on these first three patients, that after four weeks of mechanical ventilation required BV ECMO. And what's striking about this paper, it's worth reviewing it, is the extent of the damage, irreversible lung damage. The explanted lungs had diffuse alveolar hemorrhage. They had bronchopneumonia with necrosis. There was extensive pleural inflammation. In fact, these were difficult lungs to remove. And so bleeding complications were common post-transplant. Hemocytorin-laden alveolar macrophages and giant cells. This group has since expanded to include Austria, Italy, and India. And together with the Northwestern cohort, they published the experience in these four countries between May and September of last year. The average age of these recipients was 48 years old. Most had had at least four weeks of ARDS, requiring mechanical ventilation. 10 out of the 12 had tracheostomies. 11 out of the 12 were on ECMO for about 50 days. Secondary pulmonary hypertension was common with RV dysfunction, and only one died with nine achieving discharge at the home on room air off of all oxygen. So lung transplantation may be another way that we will end up dealing with. So I want to leave you with a holistic approach. This is published in the UK. The British Thoracic Society actually has guidelines that are very helpful to give you an overview of how we should be addressing these patients. Assessing for breathlessness, cough, hypoxemia, thinking about DVTs, PEs, psychosocial assessments for those patients that have developed anxiety, post-traumatic disorder, and rehabilitation for those that have lost muscle, strength, deconditioning, may even have steroid myopathy. The BTS has an algorithm for patients with severe COVID-19 that require the ICU. So they're seen four to six weeks after discharge, and then again at 12 weeks. The decision, of course, being whether these patients merit an IOD specialist for those that have superimposed lung disease now, or a pulmonary hypertension specialist for those that may have pH. Likewise, they have an algorithm for mild to moderate COVID-19 with follow-ups within 12 weeks of discharge as the first step, imaging at that point, and deciding if everything looks fine, they're getting discharged or not, performing pulmonary function testing, clinical reassessments, and with any abnormality, pursuing a chest CT to then with the same triage point of deciding is this someone that should see IOD or pH. At MGH, we developed a core clinic. We tried to avoid the corona name to avoid a stigma. So this is the coronavirus recovery clinic. We really aim to establish best practices around management of these survivors, characterize what some of these long-term complications are, what are the known or unknown risk factors that we'll be able to identify, and we created a database and a biobank in order to further characterize the immune consequences and the recovery of these patients. It's also allowed us to educate other health providers that are seeing patients post-COVID and maybe not thinking about PACs, and likewise, improve access and equity, as well as ethics for those complicated cases where goals of care need to be discussed. So in summary, post-acute COVID-19 syndrome is characterized by persistent symptoms, delayed complications, or long-term complications four weeks after the acute onset of symptoms. It's a heterogeneous collection of symptoms involving multiple organs, probably overlapping with the post-ICU care syndrome and the chronic fatigue syndrome. These patients benefit from comprehensive, multidisciplinary, and a holistic approach that then will probably yield further subspecialty referrals. And I think that through clinics such as these, we hope that our experience and ongoing research help us redefine and refine the algorithms that we're using for diagnosis and management. Great. So I'll stop there. Muchísimas gracias por una magnífica conferencia, James. Tengo algunas preguntas para ti. Hay un estudio danés recientemente publicado a fines de junio en Nature, en el que hablaban que después de cuatro semanas una tercera parte de los pacientes con COVID todavía tenían síntomas, pero hablaban de una subpoblación de pacientes asintomáticos, en el que una tercera parte de los pacientes que habían tenido COVID asintomático tenían síntomas persistentes que empezaban después de cuatro semanas de haber tenido COVID. La pregunta es si ustedes están viendo inflamación pulmonar en pacientes que tuvieron COVID asintomático y cuál es el abordaje que están haciendo para diagnosticarlos. Si es similar a lo que hacen con los COVID que quedaron con síntomas después de haber tenido COVID diagnosticados sintomáticamente y qué tanto lo están viendo. Bueno, excelente pregunta. Gracias, Bruno. La verdad es que ha sido complicado porque la mayoría de los pacientes que vemos en el core clinic son pacientes que tuvieron síntomas. Los asintomáticos los hemos visto en la clínica general y lo que tiende a ocurrir es que presentan con, por ejemplo, organizing pneumonia. Se hacen todas las pruebas que normalmente uno hace tratando de investigar si hay alguna otra razón que pueda explicar por qué tienen este problema. Pero la verdad es que no son muchos los pacientes que hemos visto asintomáticos con síntomas. Si tiene razón que ya creo que ahora en en Italia, en Francia, el grupo que en Seattle y en la China también han demostrado que hay muchos pacientes que tuvieran COVID muy leve, una gripe leve y que ahora tienen síntomas y no sabemos cómo identificar a esos pacientes. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es el tiempo creando este BioBank, donde tenemos los espécimen de sangre para poder hacer más estudios y entender cómo podemos predecir qué pacientes van a desarrollar complicaciones. Perfecto. Tengo otra pregunta para ti, también recientemente publicado en un estudio en los anales del American Forza Society que se publicó en mayo. Había un estudio inglés que hablaba de que 39% de los pacientes también reportaban síntomas después de las cuatro semanas y que 5% de ellos tenían neumonía organizada, lo que tú mencionaste en el estudio de Organizing Neumonia. Y estos pacientes eran originalmente tratados con esteroides. Ellos mencionaban que casi 32% de ellos mejoraban su difusión de monóxido de carbono y aproximadamente 10% mejoraban la capacidad funcional vital. Sin embargo, la pregunta para ti es, ¿qué están haciendo con aquellos que no responden al corticoide? Si ustedes están utilizando pirfenidona, están utilizando nintedanib o están haciendo algún otro abordaje distinto para los que no han respondido al corticoide. Sí, afortunadamente para el Organizing Neumonia, la mayoría de los pacientes tienden a responder al corticoide. A veces el problema es que cada vez que reducimos la dosis vuelve a surgir los síntomas o se comienzan a empeorar, necesitan oxígeno otra vez. Entonces, normalmente lo que usamos es el rituximab como un segundo agente para tratar de reducir los esteroides. Muy bien. Y tengo una pregunta muy básica, pero que tiene mucho papel en la mayor parte de los sitios. La pregunta es, si ustedes están utilizando rutinariamente tomografía computarizada para evaluar a estos pacientes, además de una prueba de función pulmonar, está descrito que los parámetros tradicionales como el force excitatory volume, el force vital capacity, pueden no mostrar cambios en muchos de estos pacientes, pero que tienen que hacer una disminución, una difusión de monóxido de carbono. La pregunta es si ustedes están utilizando rutinariamente para evaluar los pacientes tomografía computarizada, dada la data de baja sensibilidad de la radiografía de tórax en muchos de ellos, y una prueba de función pulmonar que incluya difusión de monóxido de carbono y volúmenes pulmonar. Sí, si estamos, les di el ejemplo donde la placa aparece mejor y el cascan muestra que hay mucho ground glass y a pesar de eso la difusión es completamente normal. Entonces, sí estamos haciendo de rutina ambas pruebas y es parte del protocolo que tenemos también para tener más información acerca de la evolución de esta enfermedad. Perfecto. Tengo una pregunta adicional para ti, James, y es ¿cuál es el tiempo de terapia óptimo con esteroides que ustedes están utilizando? Y si ustedes utilizan, ¿cuál marcador utilizan para tomar la decisión de disminuir la terapia con esteroides? Si están utilizando proteínas reactivas, si están utilizando alguna u otro inmunomarcador para definir cuál es el tiempo óptimo, o se están dejando básicamente llevar por la decisión de cómo está la prueba de función pulmonar y cómo está la tomografía de tórax? Correcto. Y la estamos haciendo, pues, más que todo en la clínica, viendo cómo están respondiendo los pacientes. No usamos estudios de sangre, aparte del TRT y de los CAT scans para poder ver si están progresando y mejorando. Y el problema que hemos tenido, más o menos, yo diría que el promedio ha sido que entre unos tres a seis meses requieren estos pacientes. Hay unos que han requerido terapias adicionales para poder reducir el esteroide porque comienzan a tener otros problemas, aumentar de peso, pueden tener más debilidad por el esteroide, la diabetes se descontrola. Hay muchos de estos, pacientes que están teniendo complicaciones, ya tenían otros problemas luego de su enfermedad o antes de la enfermedad. Entonces, yo diría que es ojo clínico, CAT scan y el pulmonary function test. Magnífico. James, creo que con esto concluimos el periodo de preguntas. Te agradecemos muchísimo otra vez. Estamos felices y honrados de haberte tenido con nosotros en la jornada científica de Paetilia este año. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No la vuelve. ¿Puedo dicho charla? Nuestro siguiente invitado es el doctor Sosa. Nuestro siguiente invitado es el doctor Néstor Sosa, ampliamente conocido de nuestro medio. Exdirector del Instituto Gorgas, infectólogo internista. Néstor Sosa desarrolló durante muchos años aquí en Panamá una prolífica carrera académica y de investigación. En la actualidad es el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Nuevo México. Y en los siguientes 20 minutos nos dará una actualización del tratamiento en COVID-19. Bienvenido, doctor Sosa. Bueno, muchas gracias, doctor Valverde, Walter. Un abrazo a todos. La verdad que un gusto estar con ustedes este día. Voy a empezar, voy a tratar de compartir la pantalla, si no ustedes me apoyan con eso, pero yo creo que la puedo compartir para empezar la presentación. Voy a ponerlo en pantalla grande. ¿La pueden ver bien, Walter? ¿Ven la pantalla completa? Perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar. Como dije, un saludo a todos. Para mí, tengo dos años que dejé Panamá. La verdad que extraño, extraño más que nada a los amigos, a las personas que estaban ahí trabajando conmigo y compartiendo en los ratos de ocio. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del tratamiento y realmente hemos aprendido mucho del tratamiento de COVID-19 y quizás esta diapositiva es probablemente la más importante de todas porque resume el abordaje terapéutico en una sola transparencia, en una sola diapositiva. Y quizás lo más importante es tratar de analizar esta enfermedad tan compleja que produce este virus, que aunque es un virus esencialmente respiratorio, produce, como ustedes saben y han visto, una enfermedad multisistémica. Y quizás para entender un poco en qué tipo de tratamiento se usa, hay una clasificación de diferentes etapas y esto, yo he visto varias variaciones de esto, pero podemos hablar de un periodo pre-exposición, es decir, la persona que no se ha expuesto al virus todavía, si hay algo que se puede hacer, cuando la persona está expuesta pero no ha desarrollado síntomas, el llamado periodo de incubación. Luego viene lo que se llama una fase viral sintomática, que es muy corta, donde el virus realmente se replica rápidamente y muchas veces en este momento es que se hace el diagnóstico. Y luego, como sabemos, algunos pacientes, no todos, un porcentaje alrededor de un 20% de los pacientes, y esto varía con la edad, pasan a una fase inflamatoria, donde obviamente hay esta producción de citoquinas y se habla de la supuesta tormenta de citoquinas o descrito como tormenta de citoquinas. Y como mencionaba el doctor Mojica, algunos pacientes, aún después que se han recuperado de la fase aguda, desarrollan este síndrome post-COVID o secuelas post-COVID que ha tenido diferentes nombres. Entonces, en cada una de estas etapas, obviamente, se han estado estudiando diferentes intervenciones. Realmente, obviamente, lo más importante en el periodo de preexposición es las vacunas, y vamos a tener conferencias sobre vacunas, es una de las estrategias. Pero en algunas situaciones se puede también utilizar lo que se conoce como inmunización pasiva, usando específicamente anticuerpos monoclonales. Y hay estudios que demuestran que el uso de anticuerpos monoclonales, muy tempranamente, por ejemplo, cuando hay un brote en un asilo de ancianos, se ha utilizado estos monoclonales para tratar de proteger a los ancianos de la infección si ellos no desarrollan anticuerpos por su edad o por sus enfermedades subyacentes. Uno puede imaginarse también una persona con un alto riesgo de exposición, que sea inmunosuprimido, un paciente de trasplante, por ejemplo, se pudieran considerar estos monoclonales, aunque todavía no son, digamos, oficialmente recomendados. Obviamente, igualmente, temprano, ya sea en la fase de incubación o fase sintomática, se han estudiado los anticuerpos monoclonales que vamos a mencionar, que tienen utilidad en esta etapa. En la fase sintomática, después que se hace el diagnóstico, se ha estudiado básicamente un solo antiviral, el REN de SIVIR, hasta ahora es el que ha recibido una aprobación y es limitada. Realmente se usa en Estados Unidos, pero en muchos otros países la data no ha sido convincente y los expertos no lo recomiendan. Por supuesto, en la fase inflamatoria se usan los córticos teroides y en algunos casos inmunomoduladores como inhibidores de la interleuquina 6. Y también, si el paciente está hospitalizado, se recomienda la anticoagulación profiláctica. Hay algunos datos que sugieren ventaja o prevención de mortalidad o disminución de mortalidad con esta estrategia, porque se ha visto, como ustedes saben, un efecto de procoagulación, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, con la infección por COVID, especialmente en esa fase inflamatoria, en esa tercera semana después de la infección. Y bueno, el doctor Mojica trató un poco el abordaje del síndrome post-COVID, así que realmente yo voy a mencionar muy poco. Así que esto resume realmente lo que tenemos, pero vamos a verlo en más detalle. ¿Qué medicamentos realmente tienen evidencia? ¿Y qué tipo de evidencia? Porque a veces hay estudios clínicos que no son de buena calidad y no te permiten realmente evaluar la eficacia. Bueno, hasta el momento, y en esto están de acuerdo, digamos, la OMS, en cierta medida, las entidades regulatorias en Estados Unidos, en Europa, de que, digamos, las cosas que tienen más evidencia son obviamente los anticuerpos monoclonales contra la proteína Spike, que si ustedes recuerdan fue lo que se le dio al entonces presidente Trump cuando se enfermó tempranamente. Obviamente, el único antiviral directo que es un inhibidor de la replicación del virus es el RENDECIVIR, pero les digo de entrada la eficacia o el beneficio del RENDECIVIR es bastante modesto y vamos a ver un par de estudios sobre eso. Por supuesto, quizás el tratamiento, y fue el primer tratamiento que demostró disminuir la mortalidad es el uso de los córticos teroides en pacientes hospitalizados, en pacientes que requieren oxígeno, no en pacientes ambulatorios. Y es importante señalar, no ha habido evidencia de que funcionen demasiado temprano, sino más bien en pacientes en esa fase inflamatoria. Hay ya bastantes estudios y hay un par de metanálisis publicado demostrando utilidad también en pacientes hospitalizados con progresión rápida del inhibidor del receptor de la interleuquina C y el tocilizumab, y hay dos más que están también en el mercado, pero su mecanismo es muy similar. Y como dije, la anticoagulación. Esto es básicamente lo que tenemos después de un año y medio de estar con esta pandemia, lo que tiene una evidencia que haya generado la aprobación, por ejemplo, del Instituto de Salud de los Estados Unidos o de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que han evaluado la evidencia concienzudamente. Otras estrategias realmente tienen evidencia incompleta o evidencia preliminar o evidencia que no es totalmente convincente de su eficacia y seguridad. El ejemplo, una cosa que hemos usado mucho, el plasma de pacientes convalescientes. Hay algunos estudios que demuestran beneficio, pero la verdad es que todavía, digamos, el jurado no ha terminado de liberar, de evaluar toda la evidencia e incluso no es recomendado de rutina en muchos países, incluyendo acá en Estados Unidos. Cosas que han sido categóricamente desechadas porque la evidencia que se tiene en contra de su uso es suficiente. Es la hidroxicloroquina sola o con acetromicina y el lopinavirritonavir, que es un inhibidor de la proteasa que se usa en VIH y que se tenía esperanza de que podía inhibir alguna de las proteasas que tiene el SARS-CoV-2. Y luego hay una enorme lista de medicamentos y esto no es una lista que incluye todo. Yo considero que he visto un par de artículos interesantes, pero ninguno de estos medicamentos todavía es recomendado de rutina por las entidades regulatorias o por los grupos colegiados tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina. Solo para mencionarles algunos, este es un medicamento, esta combinación se usa contra hepatitis C y hay un estudio interesante. Hay otros inhibidores de la quinaza de Hanus como el tofacitinib y el varicitinib que han demostrado algún tipo de eficacia, ya sea cortando la enfermedad o disminuyendo la mortalidad, pero su dato es limitado. Colchicina, ivermectina es uno de estos medicamentos que genera todas estas pasiones políticas, pero hasta el sol de hoy los petanálisis son bastante dudosos con respecto a su utilidad y hay un estudio muy bueno de Argentina que demostró que no trabajaba. Y así puedo seguir con la lista, hay algunos que les voy a mencionar, pero realmente lo que está aquí es lo más importante en el color amarillo, en la parte superior, son los medicamentos que tienen, digamos, un consenso o una mayor aprobación por los expertos o por los grupos como la Sociedad de Infectología y otros que mencioné. Entonces vamos a hablar algunos detalles. Primero los anticuerpos monoclonales y el plasma convalesciente por ser terapias que se pueden usar muy tempranamente y se deben usar muy tempranamente. Hay realmente en el mercado ya por lo menos tres grupos de monoclonales que ahora se usan incluso en combinación. El de Eli Lilly que inicialmente se usó en monoterapia, el Banlanimimab, ahora se usa casi exclusivamente en combinación. O sea, son dos monoclonales. Estos son anticuerpos derivados de pacientes que han sido producidos obviamente utilizando células B que producen anticuerpos que son neutralizantes específicos contra la proteína spike. Es como imaginarse como anticuerpos o como un plasma convalesciente pero muy específico con altas concentraciones. Y de hecho tienen o se unen a diferentes porciones y por eso se usan dos monoclonales diferentes para tratar de eludir las probables mutaciones que tenga la proteína spike. El que se está utilizando ahora más que nada en Estados Unidos es la combinación de Casirivimab con Indevimab que es el de Regeneron que como dije es que se le dio anecdóticamente al presidente Trump. Y ahora nuevo GSK y Viran han sacado un nuevo monoclonal para una región conservada de la proteína spike que es el Sotrovimab. Y se están utilizando. Estos son medicamentos que obviamente como monoclonales se usan por vía intravenosa y tienen indicación principalmente temprano en el COVID. Es decir una vez que te hacen el diagnóstico si tienes factores de riesgo se recomienda su uso. Se puede usar como dije pues en terapia temprana en menos de tres días de síntomas o de haber tenido una prueba positiva. También se puede utilizar como yo mencioné al inicio en inmunización pasiva en pacientes que tú sabes que no van a desarrollar protección con la vacuna. Si tienen una exposición por lo menos hay alguna evidencia de que puede disminuir el desarrollo de la enfermedad ya sea en asilo si hay un brote en un asilo por ejemplo o intradomiciliariamente si uno tiene un paciente que digamos que es un paciente de trasplante o un paciente con una gamma globulinemia uno puede considerar el uso de estos medicamentos como si fuera una vacunación o sea como inmunización pasiva aunque no hay todavía muchos datos para favorecer esto y recientemente el estudio recovery que nos ha dado la dexametasona y algunos otros datos importantes un estudio grande de vida real hecho en Inglaterra también demostró que tienen utilidad incluso en pacientes hospitalizados si se da antes que ellos desarrollen anticuerpos o sea que habría que hacer una prueba de medición de anticuerpos si tienes un paciente con COVID hospitalizado muy tempranamente en su enfermedad que todavía no ha desarrollado anticuerpos en ese subgrupo se demostró beneficio del uso de estos anticuerpos monoclonales que mencioné un ejemplo de uno de los estudios hay varios estudios obviamente no puedo en 20 minutos resumirlos todos pero en este estudio el blaze 1 se comparó el bandlan y mimat solo con la combinación en pacientes en 613 pacientes que tenían por lo menos un síntoma leve a moderado y lo que se quería hacer era evitar la hospitalización y ustedes pueden ver que cuando se usó la combinación punto 9 por ciento de los pacientes se hospitalizaron versus el placebo 5.8 por ciento o sea que bajó de una manera significativa más de 60 70 por ciento menos de o veces menos de frecuencia de hospitalización con el uso temprano de esta combinación de bandlan y mimat etc mi bar de hecho acá en eeuu nosotros lo utilizamos en mi hospital siguiendo las recomendaciones del de la de la fda y del cdc en pacientes mayores de 65 años automáticamente o pacientes menores de 65 que tengan alguno de estos factores de riesgo obesidad definida aquí bastante estricto con más de 25 embarazadas pacientes con enfermedad crónica diabetes etcétera no voy a leerlo todo pero un paciente que tenga un riesgo de progresión a a covid si se presenta al hospital a un cuarto de urgencia a una clínica se le refiere al centro de infusión de monoclonales inmediatamente para tratar de evitar que desarrolle un covid más severo y esto ha demostrado entre un 60 y un 70 por ciento de disminución del riesgo de progresión a la enfermedad ya incluso con datos de vida real el problema con los monoclonales y probablemente el principal problema por el cual no se ha utilizado tanto en panamá y américa latina primero es el alto alto costo son medicamentos productos biológicos en segundo lugar requiere inyección o sea que tiene que haber un centro de infusión para ponerlo aunque ya de hecho el uno de los productos está usando subcutáneo pero necesita el paciente tiene que ir al centro para recibir la infusión el otro hecho es que hay una limitada disponibilidad el gobierno federal de los eeuu compró la producción inicial de prácticamente todos los monoclonales y nosotros en el hospital lo recibimos del gobierno federal ni siquiera se puede comprar en una farmacia entonces eso limita la disponibilidad en otros países y por supuesto la amenaza más importante ahora es que que alguna de las variantes que van surgiendo como la delta la gama etcétera puedan eludir en parte los anticuerpos monoclonales y de hecho se ha visto una diferencia en la susceptibilidad de los monoclonales según sea la variante la otra estrategia que les mencioné la inmunización pasiva hay pocos estudios pero este estudio fase 3 400 pacientes cuando se les dio a los pacientes que se habían expuesto ya sea en la casa en este caso en la casa a a covid se les se les trató y un 100% de prevención de enfermedad sintomática ninguna de las personas que que se le dio el 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 monoclonal desarrolló síntomas de covid 8 de 223 en el grupo en el grupo placebo y bueno una disminución también en la infección total y también en la carga viral o sea que no no hay duda de que estos medicamentos protegen pero protegen de desarrollar la enfermedad y protegen de la progresión pero tienen las limitaciones que mencioné y esto es lo que les hablaba esto es una una diapositiva que tiene el cdc y que actualizan periódicamente en el cual le indican al público a los proveedores de salud dependiendo de qué variante está circulando se afecta o no la susceptibilidad de la neutralización que producen estos anticuerpos ustedes por ejemplo la variante de sudáfrica disminuye la eficacia del del van la nimimab y este semimab en 215 o sea 215 veces menos susceptible a la neutralización si tú tienes la variante esta beta o variante de sudáfrica entonces esto es importante si uno sabe que en su comunidad está circulando x o y variante hay que consultar para ver si vale la pena siquiera la inversión de dar este monoclonal porque puede que no que no funcione el otro estrategia que yo sé que se ha usado mucho en panamá es los plasma plasma convaleciente y hay hay un 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 meta análisis relativamente nuevo publicado en el lancer en mayo que resumió prácticamente todos los estudios importantes incluyendo un par de estudios de argentina y el estudio recovery que también evaluó el plasma yo creo que el mensaje global ustedes ven aquí lo que el resumen pues de la en este diamantito prácticamente no se vio ni beneficio ni daño por la recepción del plasma o sea que fue no ayudó en cuanto al criterio de de mortalidad o la tasa de mortalidad probablemente porque muchos de estos estudios se usó muy tarde y eso es un problema que si tú utilizas el plasma convaleciente probablemente después del tercer o cuarto día ya no no tienes mucho beneficio porque el paciente ya está produciendo sus propios anticuerpos y también otro factor que se vio en alguno de los estudios era la concentración de anticuerpos neutralizantes si tú usas cualquier plasma de cualquier paciente puede que no tenga los niveles de anticuerpos neutralizantes entonces es necesario utilizar plasma si se va a utilizar muy tempranamente y en y de un de suero de un paciente que tenga altos niveles de anticuerpos neutralizantes porque de lo contrario no se ve ningún beneficio pero incluso tomando en cuenta algunos de estos factores ustedes ven que digamos el el veredicto hasta ahora es que no tiene ninguna eficacia en disminuir por lo menos la mortalidad que es el el outcome o el resultado más más fuerte no que es prevenir la mortalidad el otro producto que tenemos son el tipo de productos son los antivirales el rende civil tiene un estudio importante del doctor beagle que este es un estudio que fue pagado por el instituto de salud de eeuu y para resumirle lo que lo que demostró en este estudio que era un estudio alatorizado controlado doble ciego fue que acortaba la enfermedad 10 días de tiempo la recuperación con el rende civil versus 15 días pero la diferencia en la mortalidad no fue estadísticamente significativa porque los intervalos de confianza cruzaban el 1 era de punto 52 a 1.03 así que en este estudio no se demostró beneficio en la mortalidad solamente un acortamiento con este dato acá en eeuu hemos estado usando desde el principio de la pandemia el rende civil sin embargo un estudio hecho posteriormente de la oms que voy a mostrar no no demostró este beneficio y muchos países no lo están utilizando por el alto costo y la y realmente la modesta el modesto beneficio es más cuando uno analiza este estudio de beagle y ve las tablas de kaplan mayor obviamente hay una diferencia beneficio de la proporción de recuperado en favor del rende civil en el grupo total muy muy discreta porque fíjense que los intervalos de confianza aquí en el área asombrada se tocan al final de las 24 26 semanas sin embargo en pacientes que estaban recibiendo oxígeno si hay una marcada o mejor digamos separación entre el rende civil y es precisamente en este tipo de paciente paciente que llegan al hospital que están necesitando oxígeno usualmente con una saturación de menos del 94% se les recomienda el uso de rende civil por este estudio porque fue digamos el brazo que más beneficio en un paciente que están digamos que no requiere oxígeno o que está muy avanzado que son los dos extremos de estas dos curvas no recibiendo oxígeno o que estaban ya en cánula de alto flujo fíjense que las dos curvas se sobremontan ningún beneficio o sea que este es el grupo si uno puede seleccionar el paciente para para considerar el rende civil y este es el otro estudio de solidarity que les mencionaba no se vio ningún beneficio y por eso realmente la oms no ha recomendado de manera o de forma diferente a lo que ha hecho las entidades acá en eeuu no recomiendan el uso del rende civil rutinariamente porque no demostró beneficio en el estudio grande este de solidarity acá se siguieron haciendo estudios con rende civil y de hecho se hizo un rende civil con un inhibidor de la quinaza de hanus que es el baricitinib que se usa en artritis reumatoidea y en algunas otras enfermedades inflamatorias y básicamente lo que se encontró también fue un acortamiento de la enfermedad pero también muy discreto muy discreto acortamiento de la enfermedad los pacientes que recibieron rende civil con baricitinib se recuperaron en 7 días versus 8 o sea un solo día no hubo impacto en la en la mortalidad entonces es otra droga que que bueno realmente no no se utiliza mucho pero tiene algo de evidencia y es importante que realmente los esteroides realmente han sustituido realmente el uso de baricitinib en este tipo de pacientes entonces el otro estudio con un inhibidor de la quinaza de hanus salió recientemente y el tofacitinib este sofacitinib solo obviamente agregado a un a un background de esteroides y si demostró una un beneficio en la en la mortalidad en la incidencia de muerte y en la falla respiratoria así que este es otro medicamento que todavía no está recomendado pero que por lo menos este estudio muy reciente demuestra un beneficio y es igual un un medicamento antiinflamatorio que obviamente puede tener utilidad en esa fase inflamatoria que yo les mencionaba y bueno y obviamente el más importante de los antiinflamatorios la dexametasona no voy a repetir este es el estudio recovery el famoso estudio que surgió que nos dio el recomendó o demostró la eficacia en bajar la mortalidad en pacientes que recibían corticosteroides ya esto se ha obviamente extendido no sólo a dexa sino a metilprenisolona y hay incluso algunos estudios en la literatura de cuidado crítico que habla que metilprenisolona es probablemente un poco mejor que dexametasona pero igual se usan en muchos países se usa la dexa o se usa metilprenisolona de manera indiferente y este estudio pues demostró que en pacientes especialmente pacientes que tenían que requerían oxígeno o que estaban en ventilación mecánica se beneficiaban de la de la dexametasona sin embargo no en aquellos pacientes que no requerían oxígeno probablemente un marcador indirecto de una enfermedad temprana de hecho aquí la dexametasona fue peor la mortalidad en los que recibieron dexametasona que en el cuidado usual por eso que la dexa se reserva para pacientes con datos de inflamación pulmonar ya sea radiográficamente o por algunos indicadores de de inflamación sistémica o requerimiento temprano de oxígeno pero no no en pacientes ambulatorios yo sé que en algunos de nuestros países se ha recomendado el uso por ejemplo de dexametasona ambulatoria un paciente que no está hospitalizado y eso no tiene ninguna ninguna base y al contrario si tiene algo es datos negativos que los esteroides pues pueden incluso afectar en esa fase viral temprana pueden favorecer la proliferación viral y no tienen no tienen ninguna utilidad el otro grupo de medicamentos son los los inhibidores de la interleuquina 6 el más estudiado es el tocilizumab que es un bloqueador del receptor de la interleuquina 6 que se usa también en enfermedades que cursan con tormenta de citoquina y este también tiene tiene ya varios meta análisis este es uno de estos meta análisis donde se sumaron los resultados de todos estos estudios el tocibras de brasil algunos estudios de tempranos hechos en italia incluso el cobre y también tuvo un brazo de 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 tocilizumab y el veredicto ustedes ven que está un poquito hacia la derecha o sea favoreciendo el uso de tocilizumab en cuanto a la mortalidad entonces acá en eeuu en pacientes hospitalizados que ya están recibiendo esteroides y que continúan progresando o que tienen una enfermedad progresiva se le puede sumar el tocilizumab al estándar of care o al cuidado estándar de los pacientes el este interleuquina e inhibidor de la interleuquina 6 basado pues en estos datos que se han ido acumulando conforme el tiempo pero si ustedes ven los estudios individuales algunos realmente no demostraron ningún beneficio realmente fue el remacap y el recovery los que están digamos jalando la curva hacia el lado hacia el lado izquierdo del 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 observador y estas son las guías del del ids a ellos lo lo recomiendan en pacientes hospitalizados que tienen una enfermedad progresiva severa o crítica y que tienen marcadores de inflamación aumentado no es como la 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 estrategia nosotros en mi hospital lo que hacemos es que para usarlo se requiere una consulta de enfermedades infecciosas o sea básicamente nos llaman y nosotros eso es lo que miramos los marcadores inflamatorios la progresión de la enfermedad que el paciente esté recibiendo ya de base rendecibir y de exametasona y entonces se le suma el tocilizumab en ese caso por la recomendación lo otro que se usa también es la anticoagulación yo no voy a entrar yo obviamente no soy hematólogo pero hay varios estudios no sólo uno que demuestran que por lo menos anticoagulación profiláctica disminuye la mortalidad de los pacientes hospitalizados y esta gráfica pues ilustra gráfica de Kaplan-Meyer similar a las anteriores demuestra la separación entre aquellos que no recibieron anticoagulación y la mortalidad entre los que lo recibieron y obviamente hay una disminución como de un 30% en la mortalidad sólo con la anticoagulación o debido a la anticoagulación en estos pacientes lo que no está muy claro es si se debe usar dosis altas parece que la evidencia señala que la anticoagulación completa no tiene un papel tampoco está muy claro si hay que usar por ejemplo el dímero de como un indicativo yo he visto estudios en favor y en contra entonces lo que estamos haciendo nosotros acá es básicamente todo paciente que ingresa se le ponen anticoagulación profiláctica independiente del dímero de de lo que de lo de cualquier otro otro marcador que se tenga no voy a hablar del long covid del doctor mojica habló sobre esto realmente esto es una enfermedad fascinante pero un poco frustrante porque muchos pacientes permanecen con síntomas sólo les adiciono no sé si él lo mencionó porque yo empecé un poquito tarde la conferencia de él pero hay un estudio publicado de hecho está en una prepublicación de lance todavía no está publicado pero va a salir en el lance el impacto de la vacunación precisamente pacientes con long covid y esto es algo que ya habíamos escuchado incluso en redes sociales y algunos podcast pero este estudio de inglaterra que siempre están como más adelantado en todo porque ellos tienen la vacunación y la epidemia un poco adelantada con respecto al a nosotros acá en el hemisferio occidental ellos han encontrado que más o menos un 60% de los pacientes que tenían long covid o síntomas de long covid mejoraron después de la vacunación obviamente no todos hay un 40% que o no mejoraron y algunos que empeoraron pero la gran mayoría o la mayoría de los pacientes después que se vacunaron le disminuyeron los síntomas de de covid así que eso es algo algo digamos que que se ha adicionado pues a las pocas cosas que tenemos específicas para manejar el long covid entonces quería dejarlos con con algunas cosas en las últimas tres tres o cuatro diapositivas de estos medicamentos digamos que vamos que se están estudiando todavía hay un inhibidor directo de la replicación del virus que es el el monopilavir que les voy a mencionar pero bueno primero la ivermectina la ivermectina como dije en la introducción hay mucho debate en mucho yo diría mucha pasión con respecto a la utilidad de la ivermectina y sé que que está en alguno de las recomendaciones del ministerio de salud en en panamá y en otros países en centroamérica pero hasta el sol de hoy no hay una evidencia clara uno de los mejores estudios salió recientemente del grupo de corrientes argentina de colegas de argentina donde hicieron un estudio realmente aleatorizado doble ciego controlado con casi 500 un poquito más de 500 pacientes a 250 le dieron ivermectina a 251 le dieron placebo estos eran pacientes recién diagnosticados tenían menos de cuatro días de haber recibido de haber iniciado síntomas y haber tenido una prueba positiva o sea que es terapia temprana en casa para tratar de evitar la hospitalización que sería digamos el donde uno esperaría que un medicamento antiviral funcionara tempranamente en la infección para resumirles no hubo una diferencia y ustedes ven que el placebo y la ivermectina prácticamente bailan juntos en esta curva no hubo ningún beneficio la la los intervalos de confianza van de punto 33 del del hazard ratio a 1.29 o sea que cruzan el 1 y la p es no significativa o sea que realmente no hubo un beneficio estadísticamente significativo una leve tendencia a una mejor respuesta porque la curva azul está debajo o sea que hubo hubo más hospitalizaciones en pacientes en el placebo pero realmente no estadísticamente significativo era 5 contra 8 por ciento o sea que no hubo una diferencia importante y como está hay varios estudios hay algunos estudios de irán y de egipto que si demuestran un beneficio pero tienen deficiencias metodológicas y por eso no digamos los expertos que evalúan esto los expertos en en medicina basada en la evidencia todavía no pueden llegar a una conclusión categórica sobre la eficacia por el riesgo de sesgo de algunos de los estudios que han demostrado el que la ivermectina funciona pero este estudio que tiene muy poco va o muy bajo riesgo de sesgo por lo menos a estas dosis que fueron dosis relativamente bajas y muy tempranamente no demostró disminuir la hospitalización el otro medicamento que se está investigando es otro inhibidor de merck que se llama mulnopiravir que es un inhibidor directo y por lo menos ha demostrado eficacia en en hurones en ferrets que es el nombre en inglés hurones son los animalitos estos que incluso se usan para mucho en influenza y se ha visto que disminuye la transmisión y la infección y la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 en estos animales ahora mismo están corriendo estudios en pacientes ambulatorios con el mulnopiravir un medicamento que es un antidepresivo que se usa para para el trastorno obsesivo compulsivo una cosa inesperada demostró en un estudio pequeño con 152 pacientes una eficacia prácticamente del 100% en disminuir la hospitalización la fluvo examina es un solo estudio hay que hacer un estudio más grande hay otro estudio de un de corte prospectivo también demostró una eficacia casi del 100% en evitar la progresión a la enfermedad hay hay una explicación fisiopatológica este medicamento parece que altera algo en el sistema retículo endotelio de la célula que probablemente puede afectar la el proceso inflamatorio o afectar la la replicación viral no se sabe realmente pero es un es un resultado digamos intrigante interesante para que hacer un estudio grande y se está haciendo el mismo autor del del estudio original está haciendo un estudio grande que está listado en clinicaltrial.gov hay un grupo en brasil que está estudiando un medicamento que se usa para el como rescate de pacientes con cáncer protas prostático metastásico es un antiandrógeno llamado proxalutamida que también ha demostrado acelerar el clearance viral pero nuevamente este fue un estudio pequeño en un solo centro en brasil hay que hacerlo multicéntrico quizás hasta multipaís multinacional para validar estos estos hallazgos pero otro producto interesante un anti un antiestrógeno los perdón un anti andrógeno los andrógenos aumentan los receptores los coreceptores que utiliza el virus que tiene cierto sentido fisiopatológico el usar un anti andrógeno pero hay que hay que ver más más datos clínicos y finalmente el sofos buvir de aclastavir que se usa en hepatitis c tiene ya un meta análisis hay por lo menos tres estudios hechos en el año pasado y disminuye la mortalidad casi a la mitad si ustedes ven el diamantito está un poquito más a la izquierda o sea que favorece el uso de este de esta combinación bajando la mortalidad este antiviral que se usa en hepatitis c igual son estudios pequeños ustedes ven los números son relativamente pequeños así que hay que hacer un estudio grande para para demostrar esto entonces en conclusión realmente lo que tenemos son los anticuerpos monoclonales empleados muy tempranamente o incluso en inmunización pasiva el rende civil que como dije un efecto modesto acorta la hospitalización pero no hay mucho impacto en la mortalidad aunque guilead ha publicado recientemente unos meta meta análisis donde ha incluido todos los estudios y se ve una tendencia a la disminución en la mortalidad con este antiviral pero es un antiviral parenteral caro costoso el costo de adquisición así que en muchos países no se utiliza obviamente la dexametasona o metilpernisolona en pacientes con proceso inflamatorio ya o fase inflamatoria están indicados disminuyen la mortalidad el tocilizumab sumado a un background de dexametasona es es terapia recomendada ya ampliamente por lo menos acá en eeuu y en algunos países de europa y por supuesto la anticoagulación es lo que tenemos hasta el momento y muchas cosas obviamente en estudio muchas gracias y estoy listo para preguntas voy a dejar de compartir la pantalla para las preguntas gracias bien muchas gracias nuestro por cuestión de tiempo vamos a limitar a dos preguntas la primera pregunta que me llega una pregunta un poco más sofisticada y tiene que ver si conoces alguna data que muestre susceptibilidad de variantes como delta y lambda con anticuerpos monoclonales esa es la primera pregunta y la siguiente pregunta que pareciera muy sencilla pero como en el auditorio seguramente hay muchos colegas de atención primaria va dirigida que existe la sensación de que el paciente con covid leve a fuerzas debe recibir alguna forma de tratamiento y creo que ahí la pregunta va así te la voy a el paciente diagnosticado y en aislamiento domiciliario que mantiene una buena saturación de oxígeno tiene un cuadro gripal con fiebre que tratamiento recomienda como tal quisiera que de tu voz escucharan esa también y como no gracias walter bueno la primera pregunta primero no hay datos de lambda y de delta incluso el cdc yo revisé ayer o antes de ayer revisé la última vez y ellos todavía ponían pendiente están haciendo los estudios de la actividad de los monoclonales contra contra delta y no tienen ni siquiera contra lambda ellos han concentrado más en lo que están prevalente en eeuu que es la original y la la de sudáfrica la delta y la alfa o la de inglaterra si con respecto a los segundos es importante digo salvo que sea un paciente de alto riesgo son paciente mayor de 65 años con los factores de riesgo que yo demostré en los cuales si estuviese disponible yo le pondría monoclonales y eso es lo que es el diagnóstico no a la semana o a los siete días estar enfermo si tú tienes un paciente de 65 años o más o un paciente obeso un paciente diabético un paciente renal que desarrolla covid en ese momento yo le pondría la infusión de monoclonales y lo mando entonces a su a su aislamiento domiciliario independientemente de que haya sido vacunado o no si tiene un covid sintomático y tiene esos factores de riesgo si tú me dices que es una persona de 40 años que no es obeso no no hay tratamiento no le hacemos absolutamente nada se le recomienda lo usual tilenol hidratación reposo las medidas digamos higiénico higiénicas para que no contagie a su familia que usar la mascarilla etcétera etcétera pero no se le da absolutamente nada ni siquiera anticoagulación ni siquiera dexametasona ni ningún medicamento se puede usar los no esteroideos los si el paciente por ejemplo tiene una fiebre o dolores musculares se pueden utilizar antiinflamatorios nuestro y hay un un estudio grande que demostró la seguridad un estudio que digamos rebatió lo que había dicho en su momento el ministro de salud de francia que decía que los que los esteroideos estaban contraindicados pero aparte de ibuprofeno acetaminofeno no hay nada realmente que se pueda usar en ese tipo de paciente joven sin factores de riesgo no obviamente otra historia si tú me dices una persona 80 años que que tiene que tiene fiebre y que tiene prueba de covid a ese paciente yo trataría de conseguirle los monoclonales si estuvieran disponibles porque obviamente le disminuye la la posibilidad de que progrese y se hospitalice una semana después cuando entre en la en la fase inflamatoria pero si ni ivermectina ni droxicloroquina ninguno de sus medicamentos tiene beneficio y ustedes ven los datos de de argentina claramente no hubo ningún beneficio estadísticamente significativo muy bien esto bueno queremos agradecerte una vez más tu participación y muchísimas gracias gracias saludos a todos abrazos bien a continuación bueno tenemos nuestro siguiente expositor el doctor Juan Miguel Pascal actual director del instituto conmemorativo Gorgas también con una trayectoria académica y de investigación muy importante en nuestro país desde que empezó sus estudios de especialización en ciencias biomédicas en carolinska en suecia luego un phd en patología en la universidad de indiana y bueno a mucha investigación publicación de artículos y bueno ya es un invitado nuestro de manera de manera regular él en una cápsula de 20 minutos nos va a hablar de la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en Panamá bienvenido doctor Pascal muchas gracias por invitarme un placer siempre estar con ustedes y ver a amigos con que compartimos mucho tiempo así que permítanme compartir la pantalla para comenzar inmediatamente se puede ver pueden verla aló aló sí se ve bien sí ok muy bien entonces vamos a comenzar eh hablando de de la un poco de vigilancia vamos a tocar vigilancia genómica vamos a tocar varios temas incluyendo aplicaciones y hacia dónde vamos en Panamá pero básicamente con la vigilancia genómica lo que queremos es saber qué está circulando sea conocido o no y para eso necesitamos uno si hay un brote una probable pandemia colectar la muestra y utilizar también y tomar eh datos epidemiológicos las la muestra la procesamos se hace secuenciamiento que puede ser orientado a un organismo específico o usando abordaje meta genómino y meta genómico cuando no sabemos que tenemos por supuesto de esa data hay que limpiarla hay que ver la calidad y hay que hacer un ensamblaje de la data de secuenciación obtenida y en base a esto esa esa data debe ser publicada ya sea en g6 o en next train o en cualquier otro mecanismo porque para compararla y ver si es algún micro organismo nuevo se le hace el análisis informático y de ahí podemos ya decir tenemos un microorganismo que no conocíamos o es uno conocido pero que tal vez tiene cambio y vas y en base a ese conocimiento como pasó ahora con el COVID-19 podemos generar métodos diagnósticos y métodos diagnósticos moleculares inicialmente no teníamos una PCR en tiempo real para detectar este nuevo coronavirus pero poco tiempo ya el grupo de el doctor en Alemania sacó el método de Charité para amplificar básicamente lo que lo que se hace es se tiene el brote se hace o por vigilancia síndromica se tiene el brote se toma la muestra esa muestra se secuencia si es posible se podría buscar también muestras en animales buscando quién pudo haber sido el hospedero intermediario se hace el análisis en base a ese análisis se tiene una respuesta por otro lado no la vigilancia genómica no está orientado sólo al ser humano también se aplica a animales ven por ejemplo en ya sea en coronavirus o en influenza vemos cómo la interacción por ejemplo aquí con murciélagos y ciertos cerdos y como esto puede cambiar pasar al hombre crear un brote y eso podemos analizarlo en tiempo real con la vigilancia genómica que se usa normalmente usamos secuenciadores tradicionales y se hace en un lugar específico o se va al campo y se puede usar secuenciadores portátiles como este mini ion de nanoport en oxford y que ha sido usado para que por ejemplo aquí tenemos en uno faría con uno de sus estudiantes con el brote de zika mil diecisiete y como ellos iban al campo a detectar si era dengue zika o chikungunya por la similitud de las síntomas de los síntomas que presentaba el paciente entonces la vigilancia genómica nos sirve uno para determinar el origen de ese microorganismo quién pudo quién pudo haber sido el hospedero intermediario nos ayuda a saber la evolución de ese microorganismo en el hospedero humano y las mutaciones que van apareciendo y en general nos ayuda uno a evaluar el riesgo identificar los brotes entender ese nuevo micro ese nuevo microorganismo que aparece entender cómo se está transmitiendo y dar vigilancia a ese brote cómo va cambiando y cómo se pueden formar conglomerados o clúster en un lugar u otro y si es del mismo microorganismo o es una variante diferente de ese microorganismo y por supuesto todas estas decisiones todos estos datos alimentan el sistema de salud para tomar las decisiones adecuadas que ha pasado con el SARS-CoV-2 en cuanto a las variantes tenemos que inicialmente teníamos la variante no teníamos una variante tenían el virus salvaje que se originó en Wuhan pero eventualmente principalmente a partir de febrero empieza a aparecer una nueva variante o mutación que tenía una medicina en la posición 614 y eso que causó que este virus se volviera uno más transmisible podría producir más millones más eficientemente producía mayor carga viral y se demostró que tenía una mucho más eficiente transmisión así que está este cambio 614 g se volvió realmente el pandémico y comunitario y en septiembre del 2020 aparece una nueva variante que es la variante alfa que se originó en el reino unido también conocido como el linaje b117 y que tenía unas características diferentes y era precisamente tenía uno una una mutación de en la posición 501 que tenía una tirosina y por otro lado tenía una de lesión de 60 a 69 a 70 y 79 nucleótidos que le impedía que le permitía evadir o escapar la el diagnóstico creando lo que se conocía como es drop out o sea que no se detectaba bien algunos la proteína ese cuando se aplicaba en tiempo real por PCR y esto entonces afectaba tanto diagnóstico también afectaba con este cambio el 501 y también afectaba transmisibilidad y esta fue como le decía la variante alfa posteriormente posteriormente no antes sólo que nos habíamos detectado surgió la variante beta surgió realmente en Sudáfrica y se fue realmente expandiendo por diferentes áreas incluso ahora mismo es la la predominante en Reino Unido y si comparamos la alfa que es la B17 con la beta vemos que la beta tiene un cambio que es el 484K que tiene una alicina en la posición 484 y ese cambio le permite evadir más eficientemente la respuesta inmune sobre todo de anticuerpos neutralizantes no necesariamente de inmunidad celular o sea por los reposito T siguiendo con la evolución en noviembre 2020 aparece la variante gamma también conocida como P1 o B128 y esta variante también tenía cambios tenía tres cambios importantes uno en que ya describimos el 501Y que le permitía mayor transmisibilidad el 417T también ayudaba mayor transmisibilidad y el 484K que ya dijimos que era una mutación que le permitía escapar o evadir la respuesta inmune y ese tal vez aquí vemos tal vez esta mutación que es una de las que realmente permite que escape la respuesta inmunológica de la 484K ya en octubre del 2020 aparece la variante delta también conocida como B1617.2 esta tiene tres hermanos el 6171 y 17173 pero tal vez esta es una de las que ha tenido más diseminación a nivel mundial y tiene una mutación muy interesante que además de las otras como la 614G que permite mayor transmisibilidad tiene la 452R que es una mutación que también permite escape inmunológico ahora hablaremos más de nuestras variantes y explicaré esta mutación entonces tenemos en general lo que llamamos variantes de preocupación y variantes de interés las variantes de interés no pasan a ser de preocupación hasta que no demostramos uno que son más transmisibles dos que son más virulentas o tres que tienen un aspecto en salud pública que puede ser evadir la respuesta de vacunas evadir la respuesta diagnóstica y tres evadir la respuesta de medicamentos específicos como anticuerpos monoclonales hablando de esto tanto las variantes que tiene la mutación 452R como la 484K pueden evadir la respuesta de neutralización por el BAMLANIVMAP ni BAMLANIVMAP y por eso si tiene esta mutación en general por ejemplo Canadá no recomienda el uso de anticuerpos monoclonales si hay variantes que tienen estas dos mutaciones En general la Organización Mundial de la salud el 6 de julio sacó ciertas evaluaciones de cómo respondían estas variantes en diferentes aspectos como transmisibilidad, severidad en enfermedad, riesgo de reinfección y el impacto en el diagnóstico Para resumir esto podemos decir que la variante alfa tiene mayor transmisibilidad, no tiene evidencia de evasión del sistema inmune porque no tiene ni la 48K ni la 452R y tiene buena respectividad a las vacunas que se conocen hasta ahora contra ellos Beta tiene transmisibilidad no muy aumentada comparado con alfa pero tiene un gran poder de evasión inmune Sobre todo se ha visto que con ciertas vacunas de un grupo específico La P1 o gamma aumenta un poco la transmisibilidad, tiene un poquito de escape inmunológico y las vacunas también funcionan contra ellos Y otras variantes también se ha visto que tienen cierto aumento de la transmisión y muy moderado evasión de respuesta inmune Y siguen y siguen sirviendo y siendo efectivas las vacunas Además la más reciente del grupo la Delta es altamente transmisible, tiene una muy buena capacidad de transmitirse Y se ha visto esto por ejemplo en el Reino Unido donde ha reemplazado incluso a la alfa En cuanto a la evasividad de la respuesta inmunológica no es muy efectiva y las vacunas hasta ahora han demostrado que contra esta variante funciona Ya hablando de lo que estamos haciendo en Panamá Podemos decir que lo que hacemos es que tomamos las muestras que nos llegan normalmente para diagnóstico Extraemos el ARN, amplificamos por PCR e iniciamos el proceso de secuenciación usando el sistema de Illumina Que es secuenciación de segunda generación y secuenciamos todo el genoma del SARS-CoV-2 Esto nos sirve para que uno podemos calcular un RO y RT usando esta metodología Pero lo que más nos interesó fue usarlo para determinar cuál fue el ancestro más común de la variante que teníamos en ese momento en el país Es decir, cuándo realmente se originó, no cuándo la diagnosticamos También nos sirve para determinar si hay casos de interés en salud pública Si hay transmisión vertical o si hay reinfecciones y ya lo hemos hecho Nos sirve también en la vigilancia de aeropuertos que puedan estar introduciéndonos variantes de preocupación o de interés de otros lados Y también nos sirve para hacer la evaluación o monitoreo comunitario que es lo que está pasando en Panamá Y estamos haciendo más de 100 genomas por mes Realmente estamos subiendo alrededor de 150 genomas mensuales ¿Qué hemos visto aquí en Panamá con esto? Uno, pudimos ver que realmente en Panamá si bien detectamos los primeros casos en marzo, el 9 de marzo Realmente el primer caso se encuentra a mediados de febrero usando estas herramientas moleculares para predecir cuándo pudo haber sido el primer caso Hemos visto que tuvimos múltiples introducciones Por ejemplo aquí ven todos los diferentes linajes que se introdujeron en Panamá Y no todos fueron predominantes a nivel comunitario Y que esos linajes vinieron de diferentes áreas La mayoría fueron de Europa y Norteamérica Y como cerramos las fronteras con Asia Realmente tuvimos muy pocas introducciones de Asia Esta misma herramienta nos sirve para determinar, por ejemplo, en Panamá ¿Qué circula dónde? Digamos, ¿qué circula en Herrera? ¿O qué circula en Chiriquí? Y ahora vamos a ver la diferencia en los resultados Todos estos resultados que les monté de una manera muy rápida Han sido ya publicados, salió en el Journal of Emerging Infectious Diseases del CDC Y lo pueden utilizar y verlos desde ahí Otra ventaja de la vigilancia genómica Por ejemplo nos permitió detectar el primer caso de reinfección en Panamá Un sujeto que se infectó en junio Y posteriormente tuvo otro cuadro de infección en diciembre 181 días separados entre ambos Y cuando evaluamos qué tenía Encontramos que la primera infección fue por la variante A 2.4 Y la segunda por la variante A 2.5 El cuadro en la segunda infección fue mucho más leve Y entre la primera y la segunda variante había 23 mutaciones nucleotíricas diferentes En diferentes áreas, en spike, en off, en diferentes áreas en la nucleoproteína Pero fueron 23 mutaciones lo que sin duda demuestra que fue un caso diferente Y esto más o menos para mostrarles cómo se diferenciaba esta variante de las otras El estudio también lo usamos para ver qué mutaciones están predominando Si alguna variante está cambiando Por ejemplo ya en la variante local de Panamá Tenemos la mutación 4.5.2 R predominante Lo que significa que, por ejemplo El uso de anticuerpos monoclonales Específicamente el BANLAN y BIMAP Probablemente no funcione con nuestra variante local Y vemos cómo con el tiempo Esta variante ha ido desplazando a las demás Pero esta historia ya va a cambiar en un momento Y tenemos Esta es la variante nuestra autóctono Que una vez llamamos la variante Panameñita Vida Mía Que era la 2.5 Incluso esta variante Se extendió en Costa Rica Y llegó incluso hasta Nueva York Tal vez por el aspecto de viajes que tiene Panamá Y los panameños que están viajando Ya sea nuestro hermano país de Costa Rica O algunos de ellos tienen familiares en Estados Unidos Otro uso de la vigilancia genómica Es la detección de qué traen los viajeros Que tienen algunos lugares diferentes Por ejemplo, en Sudáfrica Primero inicialmente encontramos un sujeto Con esta variante Y después encontramos cuatro marinos más Con la misma En total cinco sujetos Con la variante beta De Sudáfrica Y todos ellos pudieron ser aislados Y no hubo diseminación comunitaria Por esta variante ¿Cuál es la situación actual Que hay en Panamá? Como les decía Inicialmente teníamos que la predominante Era la A2.5 Que es nuestra variante local Pero miren lo que ha pasado Esto es a julio Esto es esta semana Tenemos que la alfa Ya es más o menos casi el 30% La gamma casi el 20% O sea que estas dos variantes de preocupación Están más o menos el 50% De los diagnósticos de esas variantes Que están circulando Otro grupo que está apareciendo Es este La B1.621 Que se encontró en Colombia Que está aumentando bastante Es una variante de interés Y esta otra Que es otra variante de interés Que es la lambda Que es la C37 O conocida como variante andina En resumen Estas variantes Alfa, gamma, lambda Y la de la 621 Básicamente han desplazado La variante original nuestra Tal vez porque tiene Mucho mayor capacidad de transmisión Y ya tenemos otro panorama Distinto en Panamá Como se están viendo En el resto del mundo ¿Qué pasa en Chiriquí? Esto es lo que teníamos En Chiriquí en marzo Antes de marzo Teníamos que nuestra variante Eran las predominantes Estas dos son iguales Solo que una pequeña Eran las predominantes En Chiriquí Pero miren ahora En Chiriquí Los últimos datos Que hicimos Después de marzo La variante gamma O P1 Es la que está predominando En más del 50% De los casos Que hay ahora mismo En Chiriquí Entonces ¿Qué nos ha permitido La vigilancia genómica? Uno Determinar Múltiples Múltiples importaciones Transmisión oculta O críptica Que no sabíamos De una determinada variante El establecimiento De que tenemos Inicialmente Teníamos Linajes autóctonos Como el A2.5 Y la detección De variantes En viajeros De alta preocupación ¿Hacia dónde vamos? Bueno Acabamos de Ganar Un proyecto Con YICA Y el objetivo De ese proyecto Es fortalecer O desarrollar Cuatro centros Con locaciones De vigilancia genómica En Panamá Que van a estar Localizados Uno en Gorgas Aquí en Panamá En la capital Y otro en Darí Otro en Veraguas En Divisa Y otro en Chiriquí La idea era La idea es básicamente Tener una vigilancia Constante De microorganismos Emergentes Que puedan aparecer Además Monitorear La resistencia No solo Si aparecen nuevos O también Si son resistentes A ciertos Antibióticos O medicamentos Y generar Una red Que permita No solo Intercambiar Formación interna Sino con toda América Central Para mantenernos Comunicados De qué es lo que Está pasando Un centro Va a estar en Gorgas Vamos El centro De METETI Que ya lo teníamos El centro modular Ya lo ampliamos Le agregamos Esta área Y ya lo tenemos Libre Para incluir Secuenciación Y tenemos El centro de divisa Que ya estaba Y que vamos A condicionarlo Para vigilancia Fenómica Esto es Realmente Tener Equipar Toda esta área Nos está costando Nos está Suministrando El YICA Alrededor de 1.6 millones De dólares En equipo Solamente Y en reactivos Esto no tiene Que ver Con personal Ni con Capacitación Recientemente Esta semana Pasada Hablamos Que en el hospital Ovaldía Vamos A poner Un centro Modular De vigilancia Genómica Y biología Molecular En el hospital Ovaldía Más o menos Este va a ser El diseño Que ya Tenemos uno Así Este va a ser El diseño Y Es lo que viene Además de Hacer la vigilancia Genómica En Panamá De SARS-CoV-2 Y de otros Organismos Emergentes Y otros Organismos Pandémicos Que seguro Van a venir Porque eso Es la historia Que hemos visto Recientemente La OPS Nos Catalogó Como centro De referencia Para la vigilancia Genómica Nos dio Esta Esta Capacidad Y ya empezamos Ya apoyamos Al gobierno De Honduras Y para ver Que era Lo que estaba Circulando Ya apoyamos Al gobierno De Guatemala Ya las muestras Del Salvador Están llegando Y la idea Es que para el próximo Año Junto con YICA Podamos hacer Cursos de Entrenamiento En vigilancia Genómica Y en secuenciación Aquí en Panamá Para poder Seguir trabajando Juntos con todos Nuestros hermanos De la región Antes de terminar Quisiera agredar Tanto al Ministerio de Salud Tanto al Laboratorio Del Caja Del Seguro Social Y a Virología Del Gorgas A Genómica A los donantes Privados Y a YICA Que también Nos está Apoyando En esta Iniciativa Así que Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doctor Pascal Muchas gracias Bueno también Igual Dos Preguntitas La primera ¿Hay alguna Información En nuestro Medio En Panamá De que Aquellos Pacientes Por ejemplo Que han estado Más graves En cuidados Intensivos Pudiesen Tener O sea Especificado La variante Que ataca Estos pacientes ¿Tenemos algo De eso Localmente? No Si tenemos Lo que si hemos Visto Es que no Tenemos Variantes Que puedan Ser Más Preocupantes Por ejemplo Tal vez Algunos Tienen P1 Y se ha visto En Chiriquí Que eso Podría estar Asociado A un cuadro Un poquito Más grave Pero tenemos Cantidad De alfa Que también A veces Causa Mayor Hospitalización Pero cuando Comparamos Tenemos Personas Que tienen La variante Panameña Y le va Muy mal Y que tienen Alfa Y también Les va Muy mal O lo contrario Tienen una U otra Y le va Bien O sea Tratamos De hacer La asociación Al verde Y realmente Hasta ahora No tenemos Suficiente Evidencia De que podamos Decir A este Le va A ir Mal Porque tiene Esta variante Probablemente Le pueda Ir Pero Está asociado Muchos factores Personales A factores De las Comorbilidades Que pueda Tener Esa persona La otra Pregunta Que nos Hacen Es Si Esta Información Que tenemos Va a continuar Ayudando En un momento Determinado Decidir La administración O no De anticuerpos Monoclonales Sí Sí Casualmente Tuve una reunión Con el MISA Sobre eso Porque Debido a que Tenemos bastante Alfa Y va Probablemente A aumentar Y alfa Tal vez No es sujeto De inhibición No es sujeta De tener Mutaciones Que evadan La respuesta Estos monoclonales Podrían ser Las personas Candidatas A usar Esta Este Anticuerpo Monoclonal O este combo De anticuerpos Monoclonales Entonces La idea Sería utilizar Un sistema Rápido Que ya lo Tenemos Un sistema De PCR Rápido Que te diga Tiene Estas Variantes De preocupación No las tiene O tiene Alfa Y este sería Un buen sujeto Para usar Anticuerpos Monoclonales Y este otro Que tiene La variante P1 No lo sería Bueno Perfecto Muy bien Muchísimas gracias Al doctor Pascal Gracias a ustedes Muy bien Y en nuestro Siguiente invitado Bueno Nuestro siguiente Invitado Ha corrido Bastante Camino Desde que Empezó A estudiar Medicina En México Se especializó En infectología En infectología Pediátrica Luego se fue Al norte Allá Al área De Boston Donde se Entrenó Durante Muchos años En Biología Molecular Y luego Salta De la costa Oeste De los Estados Unidos A la este Donde También Invitió Muchos años En la Universidad De Stanford Y bueno Posteriormente Se desarrolla En el mundo En el campo De las vacunas Actualmente Es el director De la Secretaría Nacional De Ciencia Y Tecnología Y bueno Muy conocido Uno de los motores De este programa De vacunación En nuestro país Para mí Es un gusto Y un honor Presentar al doctor Eduardo Ortega Quien nos hablará De vacunas Para COVID-19 Virus Variantes Y algo más Muchísimas gracias Doctor Muchas gracias José Walter Dime si se ve La presentación José Walter Se ve Sí Sí se ve Se ve en modo De presentación Ahora Exacto Completo Excelente A ver Muchas gracias José Walter Por la invitación Un lujo Compartir con Néstor Y con Juan Miguel Esta tarde Bueno Juan Miguel Y yo nos pusimos De acuerdo un poco Para hablar De lo que Levanta Mucho interés El día de hoy En el tema De COVID-19 Y está relacionado Con las variantes Yo hablaré De las vacunas Brevemente Y no repetiré Algunas de las cosas Que Juan Miguel Ha explicado Mucho mejor que yo Sin embargo Entiendo que tenemos Una Presencia De personas Viéndonos Que tiene Diferente Tipo de formación Y creo que es importante Que revisemos Rápidamente Algunas definiciones Que son importantes La primera es Mutación Una mutación Es un cambio De la secuencia De un gen Que da como resultado Una forma variante Y esto puede ser Porque cambia Una base Esto puede significar También que se elimina O se inserta O hay un reordenamiento Y creo que Juan Miguel Ya lo explicó En el caso De la D614G Es una sustitución De un ácido Aspartico Que está representado Aquí por la D Por una glicina En la posición 614 Esa es una mutación Cuando uno habla De una variante viral Entonces está hablando De un aislamiento viral Cuya secuencia genómica Difiere Del virus de referencia Lo que nosotros Conocemos como La variante original Y esto puede O no causar Cambios en el fenotipo Del virus Y cuando hablamos Del fenotipo Estamos hablando De si el virus Se transmite Más eficientemente Se multiplica mejor O es más virulento Así que Una variante Y un cambio Una mutación No significa Que el virus Puede ser Más o menos agresivo Y frecuentemente Se intercambian Los términos De variante Con cepa viral Pero son cosas Diferentes Una cepa viral Es un virus Que pertenece A la misma especie Y se diferencian Por tener caracteres Biológicos Serológicos Y moleculares Estables Y hereditarios Una variante Que posee Características Fenotípicas Únicas Y estables Ok Entonces El día de hoy Hay una sola Cepa viral De COVID Diecinueve Y tenemos Muchas variantes Que Juan Miguel Explicó un poco De preocupación Y de interés Rápidamente Hablemos Para estar todos En la misma página De cuáles son Los objetivos De la respuesta Inmune En la parte superior Izquierda De la diapositiva Están viendo La estructura Del virus Y en esta estructura Del virus Hay cuatro proteínas Estructurales Que son importantes Tres están En la parte externa Del virus Y hay una Que está En la parte Interna Del virus De las externas La proteína Más importante Es la proteína S Es la proteína Más inmunogénica Que el virus Tiene Está en el lugar Perfecto Para que nuestro Sistema inmune La identifique Es una proteína Muy abundante Pero además De producirse Anticuerpos Que se llaman Binding antibodies Es una proteína Que también produce Los anticuerpos Más importantes Que son los anticuerpos Neutralizantes Que son aquellos Anticuerpos Que van a bloquear Que el virus No se adhiera A las células Epiteliales Esta proteína Es importante No solo porque Es abundante Porque está En la superficie Y porque es Inmunogénica Sino que esta proteína Le permite al virus Pegarse al receptor EK2 Que está en la superficie De las células Epiteliales Y en esta pequeña Figura que ven En la parte Inferior De la diapositiva Ustedes tienen Los diferentes Órganos Donde hay Expresión De receptores EK2 Y eso les explica A ustedes La razón Por la cual Esta es una Enfermedad Multisistémica Que puede Llevar Falla orgánica Múltiple Lo que ven Aquí en el medio De la diapositiva Es la estructura Terciaria De la proteína S Y esto se realiza Con microscopía Electrónica Y es importante Porque en la parte Superior Esta proteína Tiene dos Subunidades En la parte superior Está la subunidad S1 Que es la parte De la proteína Que más muta Que más cambia En las diferentes Variantes Y es la parte En donde La proteína S Permite Unirse Exactamente Con el receptor EK2 Y cambios En esta parte De la proteína Pueden cambiar Entonces El comportamiento La afinidad La adherencia Del virus A las diferentes Células epiteliales La parte inferior De la proteína Es la subunidad S2 Esa subunidad No muta Con mucha frecuencia Y pudiera ser Un candidato Interesante En el futuro A una Vacuna Pan-coronavirus Porque al no cambiar Es una proteína Que pudiera ser Conservada Entre diferentes Tipos de coronavirus Así que pudiera ser Una candidata Para una vacuna En el futuro Esta parte Que les estoy mostrando Más adelante Se la voy a explicar Con más detalle Y es la secuencia Primaria Genómica Del virus Si ustedes recuerdan Entonces La estructura Terciaria De la proteína S En este dibujo Se los estoy mostrando Recuerden Esto pareciera Un clavel Este es un trímero Son tres péptidos Diferentes Y eso significa Que en la parte superior De este trímero La proteína Tiene Tres Receptores De unión O tres proteínas Que permiten Unirse Tres péptidos Que permiten unirse Al receptor Y aquí Y aquí es en donde El virus Tiene la tendencia A mutar Más frecuentemente Más frecuentemente Tenemos Cuatro tipos De vacunas Para coronavirus Las que se basan En proteínas Por ejemplo Esta es La proteína De la compañía La vacuna De la compañía Novavax Las que se basan En vectores virales Las que utilizan El ácido ribonucleico Mensajero Del virus Y las que utilizan El virus Inactivado Estas tres primeras Que les estoy señalando Aquí Tienen en común Que las tres Están dirigidas En contra De la proteína S Ya sé que Utilicen la proteína Recombinante Ya sé que Utilicen un vector Viral O ya sé que Utilicen El ácido Ribonucleico Mensajero Independiente De la plataforma Que utilicen Para desarrollar La vacuna Todas Están dirigidas En contra De la proteína S Y esto Pues nos lleva Entre otras cosas A la producción De anticuerpos Neutralizantes Que bloquean Al virus Pero también A la activación De la respuesta Inmune Celular En general Nosotros utilizamos Los títulos De anticuerpos Como un marcador Biológico Como si fuera Un marcador Subrogado De protección Porque es la manera Más fácil Que uno puede Determinar Que uno tiene Una respuesta A las diferentes Vacunas Que se están Explorando Así que Independientemente De la plataforma Que se utilicen El antígeno Común A estas vacunas Es la proteína S Y eso explica En parte Por qué En el momento Actual Uno pudiera Por ejemplo Combinar Las diferentes Vacunas Porque el objeto Final El antígeno Final De todas Estas vacunas Es la proteína S En la superficie Del virus Rápidamente Si revisamos Las vacunas De ácido Ribonucleico Mensajero En la parte Superior Izquierda Lo que les estoy Poniendo Es lo que Sería La plantilla El ácido Ribonucleico Mensajero Que se utiliza Para codificar Para la proteína S Esta es una Molécula De una sola Hebra Lo que tenemos Aquí Sería La secuencia Genética De RNA Mensajero Que codifica Para la proteína S Este Digamos Vector O esta vacuna Tiene un extremo Tres Prima Terminal Que no se traduce Un extremo Cinco Prima Terminal Que tampoco Se traduce Esto es importante Para estabilizar Esta molécula Y es importante También para facilitar La traducción De esta secuencia Genética Una vez que La vacuna Es administrada Para que esta Secuencia De ácido Ribonucleico Sea estable Y no se hidrolice Porque es una Sola hebra Tenemos que Encapsularla En partículas De lípidos Nanopartículas De lípidos Que se fusionan Ellos están Cargados Positivamente Se fusionan Con la membrana De la célula Que está cargada Negativamente Entran por endocitosis Mediadas Por receptores Y una vez que está Dentro del citoplasma De la célula El RNA Mensajero Es liberado El RNA Mensajero No entra Al núcleo De la célula No es posible Que se integre Al núcleo De la célula Este RNA Mensajero Se une Al ribosoma El ribosoma Ahora lee La plantilla Que codifica Para la proteína S Y esta proteína Este ribosoma Traduce La secuencia genética La proteína S Se produce En el retículo Endoplásmico Va al aparato De Golgi Se inserta En la membrana De la célula Estas pueden ser Células presentadoras De antígenos O pueden ser Por ejemplo Las células Del músculo En donde Los linfocitos B Pueden identificar Estas proteínas Ancladas A la membrana De la célula Y entonces Se produce Una activación De la respuesta Inmune Con producción De anticuerpos Otro de los Mecanismos Es que Estas proteínas Son procesadas Dentro de las células Ese procesamiento Lleva a que Se produzcan Diferentes tipos De péptidos Y estos péptidos Son expresados En el complejo Mayor de Estocompatibilidad Tipo 1 Y tipo 2 Y esto permite Entonces que Los linfocitos T CD4 Y CD8 Identifiquen A la proteína S Y en este tipo De vacunas Ustedes tienen Una activación Tanto del sistema Inmune Humoral Como del sistema Inmune celular Ya que los linfocitos B Reconocen La conformación Terciaria De la proteína S En la membrana De las células Mientras que Los linfocitos T Cooperadores Y los linfocitos CD8 Citotóxicos Reconocen Los péptidos En el complejo Mayor de Histocompatibilidad ¿Cuál es el resultado Final De estas vacunas Una vez que las Utilizamos? Aquí les estoy Presentando Los resultados Del estudio De fase 3 De la compañía Pfizer Que utiliza Una proteína S En su estado De prefusión Es una proteína Completa Que ha sido Estabilizada Con la inclusión De dos prolinas Esto permite Que la proteína Conserve Su estructura Terciaria Recuerden que es una Vacuna de dos dosis El esquema que estamos Utilizando en Panamá Es 0 a 28 días Y el día de hoy Sabemos que esta vacuna Se puede almacenar Por un tiempo De aproximadamente Cinco semanas A menos 20 grados centígrados El estudio De fase 3 Fue un estudio Grande Lo que vemos En esta parte De la diapositiva Es el grupo Placebo Representado Por los cuadros De color azul Y ustedes pueden ver Que una vez que la persona Recibe la primera dosis De la vacuna Si esta persona Recibe el placebo Los casos De COVID-19 Comienzan a acumularse En el grupo placebo Pero en el grupo De la vacuna candidata Representada por los círculos rojos Ustedes pueden ver Como no se acumulan Los datos De los casos De COVID-19 Y esto indica Básicamente Que la vacuna candidata Protege en contra De COVID-19 Si vamos a la parte Superior de la diapositiva Lo que estamos observando Es un Agrandamiento De la imagen inicial Y esto es importante Para poder demostrarles Que en los primeros Siete a ocho días De administrada La primera dosis De la vacuna Tanto el grupo placebo Como el grupo Vacunado Básicamente van Paralelamente Y a partir del día nueve Comienzan a separarse Y eso indica Que en ese momento En cuanto En cuanto El sistema inmune Moral Y el sistema Inmune celular Comienza a activarse Y la protección Inicia Aproximadamente Al noveno O décimo día Después de administrada La primera dosis De la vacuna Así que tenemos Una eficacia Que es alta Después de la primera dosis Esto lo podemos ver En esta parte De la diapositiva El intervalo Entre la primera Y la segunda dosis La vacuna Ya tiene una eficacia De aproximadamente El cincuenta y dos por ciento Y siete días Después de la administración De la segunda dosis De la vacuna Tenemos un noventa y cinco Por ciento de eficacia Importante Si ustedes ven El intervalo De confianza De la vacuna Y si yo utilizo Y redondeo Estos números Aquí vemos Que el intervalo Va desde el noventa por ciento Hasta el noventa y ocho por ciento ¿Esto qué significa? Que no todas las personas Responden adecuadamente A la vacuna Y aunque esta vacuna Tiene una eficacia Muy alta Promedio El punto medio De eficacia Es noventa y cinco por ciento Hay un porcentaje De personas Que no responderían A la vacuna Y por eso Encontramos Que hay personas Que a pesar de que Han sido vacunadas Pudieran infectarse Y pudieran tener Algún tipo de síntomas Podemos hablar de eso Más adelante Cuando hablemos de En la sección De preguntas y respuestas En el caso De las vacunas De vectores virales Básicamente Es el mismo proceso Solamente Un paso previo En este caso Lo que tenemos Es un vector viral Se utiliza El adenovirus La secuencia genética Del adenovirus Recuerden que el adenovirus Es un virus de DNA El DNA Tiene una doble cadena De ácidos nucleicos En este caso Se reemplaza Uno de los genes Del adenovirus El gen E1 Eso hace que el adenovirus No se pueda multiplicar Dentro de las células Y ese gen E1 Es reemplazado Por la secuencia genética Que codifica Para la proteína S De tal manera Que cuando Las personas Son vacunadas Con estas vacunas Basadas en vectores virales El virus Entra por endocitosis Sale Del endosoma Llega al citoplasma De la célula En este caso La cápsida La cápsida del virus Se abre La doble cadena De DNA Entra al núcleo Aquí en este caso Si entra al núcleo Sin embargo No es capaz De integrarse A el DNA Que está dentro Del núcleo Esta doble cadena De DNA Se transcribe Y en este caso Se forma Ácido ribonucleico Mensajero Que sale del núcleo Y el proceso Que sigue Es idéntico Al que ocurre Con las vacunas De ARN Mensajero Entra al retículo Endoplasmico Pasa al Golgi Posteriormente Es expresada En la membrana Los linfocitos B lo reconocen Y se produce Una respuesta Inmune De tipo De tipo Moral También Hay un procesamiento Dentro Del citoplasma De las células Ese procesamiento Llega A que se presenten Los péptidos De la proteína S En el complejo Mayor de Histocompatibilidad Tipo 1 Y tipo 2 Y eso hace Que se produzca Una activación De la respuesta Inmune Celular Al igual que La respuesta Inmune Humoral Aquí vemos Por ejemplo La imagen Es muy parecida A la que previamente Les mostré Esta es Una Vacuna Que tiene Diferentes Intervalos De administración En este caso AstraZeneca Estudió Intervalos De 4 6 8 Y 12 Semanas Aquí vemos Por ejemplo El grupo Que fue vacunado Con el placebo El grupo Que fue vacunado Con la vacuna Candidata Y ustedes notan Como hay una Separación Tempranamente Después de la Administración De la vacuna Y en este caso En particular En la medida Que se Prolonga El intervalo De administración De la vacuna Menos de 6 semanas 6 a 8 9 a 11 O más de 12 semanas Ustedes notan Como la eficacia De la vacuna Incrementa Del 55% Con intervalos De menos de 6 semanas A 60% Con intervalos De 6 a 8 semanas 72% Con intervalos De 9 a 11 semanas Y 80% Con intervalos Mayor de 12 semanas Hay estudios Recientes Realizados Realizados Estados Unidos En Norteamérica Con intervalos De 4 semanas Que indica Que la vacuna Protege en un 76% Contra COVID Leve a moderado Y que protege Por arriba El 85% Para COVID Severo Y 100% En contra De mortalidad Así que en este caso Tenemos intervalos Múltiples Y estos intervalos Son importantes Porque nos permiten A nosotros Implementar programas De vacunación Que tengan Una mayor flexibilidad Y no estamos Nosotros ceñidos A tener que administrar La segunda dosis De la vacuna 4 semanas Después De administrada La primera dosis De la vacuna Rápidamente Juan Miguel Habló De manera extensa Acerca de las mutaciones Y las variantes De los coronavirus Porque esto es importante Para nosotros Porque Les estoy mostrando aquí En la parte externa Este círculo Lo que representa Es la secuencia genómica Recuerden que este es Un virus De ácido ribonucleico De una sola hebra De sentido positivo Y Todos los virus De ácido ribonucleico Mutan En este caso Este virus Tiene una secuencia genómica Muy grande Y para evitar Que las mutaciones Que ocurren Frecuentemente Cada vez que se multiplica Este virus Tiene una proteína Que intenta corregir Las mutaciones Que ocurren No es una Proteína muy eficiente De tal manera Que se acumulan Algunas mutaciones La gran mayoría De estas mutaciones No le ayudan Al virus Son mutaciones Silenciosas Son mutaciones Que no le agregan Ninguna ventaja Al virus Sin embargo Hay un grupo De mutaciones Importantes Sobre todo Las que se acumulan En esta sección roja Que les estoy presentando Aquí Que pueden cambiar Que pueden cambiar El fenotipo Del virus Y cuando cambien El fenotipo Del virus Esta mutante O esta variante Puede tener Una mayor transmisión Puede adquirir La capacidad Para tener Una mayor severidad Puede ganar La posibilidad De evitar La protección Que ofrece La infección previa También puede tener Una menor protección Para las vacunas Y como mencionó Ya Juan Miguel Y mencionó Néstor Sosa También pudiera evadir La respuesta De los antipérculos monoclonales Porque los antipérculos monoclonales Están dirigidos En particular Contra una sola conformación O contra una secuencia De un epítope muy corto Mientras que las vacunas Producen una respuesta inmune Policlonal Que reconoce Múltiples sitios En la proteína S De tal manera Que es más difícil Que el virus Pudiera evadir Una respuesta De la vacuna Versus una respuesta De un anticuerpo monoclonal Esto ya lo presentó Juan Miguel No me voy a detener Esta es la secuencia Genómica de la proteína S Aquí tenemos El extremo Aminoterminal Lo que es El extremo Carbocic terminal Y lo más importante Para nosotros Probablemente está representado En la subunidad S1 Que estoy señalando Señalándoles aquí Y es la parte Más importante Probablemente Porque en esta parte De la proteína S Es donde está El dominio De unión Al receptor Que es el que permite Que la proteína S Se una A la célula epitelial Y el virus Pueda invadir A la célula En el caso De la subunidad S2 No se han identificado Mutaciones en esta subunidad Que cambien El fenotipo del virus Por lo tanto El mayor interés Que están en todas Aquellas mutaciones Que se van acumulando Progresivamente Juan Miguel Ya les habló De la mutación G614 Esta fue La primera variante Que se origina En el mes de abril A nivel mundial Y que posteriormente Llega a dominar A todas las otras variantes Noten aquí Por ejemplo Que esta mutación D614 D614G Ocurre En el extremo Carboxy terminal De la proteína S Y noten Cómo se encuentra presente En todas las variantes Esta es la variante Del Reino Unido La variante De Sudáfrica La variante Brasileña Y la variante De California Y noten Que una vez Que esta mutación Se introduce En la secuencia genética Y se cambia El aminoácido Es una mutación Que es mantenida En todas las mutantes Así que lo que está Ocurriendo con este virus En estas mutaciones Que ocurren De manera Digamos Sistemática Es que este virus Comienza a acumular Una serie de mutaciones En diferentes partes De la proteína S Y estas mutaciones Que se van acumulando Le van confiriendo Al virus Un cambio fenotípico Que permite Que este virus Adquiera características Que no tenía Previamente Importante Estos cambios De aminoácidos Esto va a depender Uno De donde ocurre La mutación No es lo mismo Que la mutación Ocurra En la subunidad S2 Que ocurra En el dominio De unión al receptor Va a depender Del número De mutaciones Que tenga el virus Y va a depender También Del tipo De mutación Los aminoácidos Tienen Diferentes tipos De características Diferentes tipos De tamaños Por ejemplo Tenemos aminoácidos Que están cargados Negativamente O cargados Positivamente Aminoácidos Hidrofóbicos Como la fenilaranina Por ejemplo Aminoácidos Pequeños Como la prolina Tenemos aminoácidos Que son alifáticos Y dependiendo Del tipo de aminoácidos Que mute La secuencia De la proteína Entonces La proteína Va a adquirir Capacidades Como unirse Con mayor afinidad O darle al virus Otras características Como poder transmitirse Más hábilmente O adquirir Una mayor Virulencia Juan Miguel Habló de esto Yo no me voy a detener En la explicación De las variantes De preocupación Y de las variantes De interés Esto muestra Un poco La evolución De la variante Original Que se origina En Wuhan En diciembre Del 2019 Que se disemina Por el mundo El primer cambio O la primera mutación Que ocurre Ya lo mencioné Es la D614G Que ocurre En abril del 2020 Y así Sucesivamente El árbol Filogenético De este virus Va cambiando Se va dividiendo Se van acumulando Mutaciones Aquí ustedes pueden ver Por ejemplo En este caso La variante Del Reino Unido Tiene 9 mutaciones Diferentes La variante Brasileña Tiene 16 mutaciones Y estas mutaciones Se van acumulando En la secuencia Del virus Y esta secuencia Permite entonces Que el fenotipo Las características Del virus Cambien Y esto le da Al virus La capacidad Para poder Adquirir Una mayor habilidad Para transmitirse Por ejemplo Se los estoy representando En esta diapositiva Aquí lo que tenemos Es un virus infeccioso Que puede causar Muchas muertes Dependiendo de su habilidad Para transmitirse o no Les estoy presentando Aquí un escenario De una comunidad Que tiene aproximadamente 10.000 infecciones Por mes Y les voy a presentar El número De nuevas muertes Que ocurren Cada 6 días En virus Que tienen 3 características Diferentes Aquí tenemos La evolución En el tiempo Cada espacio Entre los círculos Representa 6 días Esto es Un mes de evolución El número De casos Que ocurren En la comunidad Este sería Por ejemplo La variante Original Y ustedes pueden ver Que en una comunidad Que ocurren 10.000 infecciones Al mes Ustedes tendrían Al final del mes Aproximadamente 129 muertes Supongamos que La siguiente variante Sea una variante Que ahora El fenotipo que tenga Es que sea 50 veces Más mortal Que la variante Original Que esperamos Que ocurra Por ejemplo Con el incremento En el número De casos de muerte Vemos que En esta variante Que tiene 50% La habilidad De ser más letal Causar 50% Más muertes Que la variante Original Noten como Hay un incremento Solamente De 50 muertes Y al final Del mes Ustedes tendrían 198 muertes Sin embargo Veamos una variante En este caso Sería por ejemplo La variante delta Que ha adquirido La capacidad De transmitirse Más eficientemente Y miren Noten como En el tiempo Este virus Que es capaz De transmitirse Más hábilmente Se transmite Hay un mayor Número de infecciones Hay un mayor Número de enfermedades Y noten como Hay un 50% Más De habilidad Para transmitirse Y al final Del mes Ustedes tendrían Mil muertes O sea que La característica Fenotípica Importante En este caso De las variantes Que adquieren Mayor capacidad Para transmitirse Es superior A una variante Que pudiera tener 50% De más letalidad Así que En realidad La capacidad Del virus Su letalidad No es más Importante Desde el punto De vista De salud Pública Y transmisión Que la habilidad Del virus Para transmitirse Más eficientemente Esto está representado Aquí con la variante D614 Esto es Houston Noten como En Houston En el mes de marzo Comienza a incrementarse El porcentaje De la variante D614 Y dos meses Después En el mes De Tres meses Después En el mes De junio Noten como Casi el 100% De las variantes Que estaban causando Enfermedad En Houston Con la segunda ola Estaban representadas Por la variante D614 A nivel mundial Ocurrió lo mismo Recuerden que Esta variante Comienza a expresarse A nivel mundial En el mes de abril Y noten como A finales del mes De junio La variante Dominante A nivel mundial Era la variante D614G Y En el caso De la variante Delta Mencionada en este caso Por Juan Miguel Previamente Este es Otras variantes Este es el mes De abril Noten como La variante delta Que se origina En la india Comienza a incrementarse Progresivamente Y como En un periodo Muy corto De 8 semanas La variante delta Por su habilidad Para transmitirse Domina Y ahora Es la variante Que más frecuentemente Se transmite Y es la que más Frecuentemente Causa infección Y causa mortalidad Yo no le voy a hablar De las variantes Porque ya Juan Miguel Lo hizo Con detenimiento Para cada una De las variantes La variante Alfa La variante Beta Gamma Y delta Sin embargo Me voy a detener En esta diapositiva Donde estoy representando Las mutaciones De preocupación La mutación El cambio De aminoácidos Nuevamente Aquí les estoy presentando La D614G Donde hay un cambio De ácido aspartico Por glicina En las variantes Que esto se presenta Y aquí miren El cambio Fenotípico El efecto Que ocurre Una vez que ocurre Una mutación En estas proteínas Estos cambios La D614G D614R La N501Y Esta es una De lesión Eso significa Que esta Secuencia genética Estos dos aminoácidos Desaparecen De la secuencia Estos cuatro Estas cuatro mutaciones Presentan un incremento De la transmisión Del virus Y esto le favorece Al virus Para causar Mayor infección Y enfermedad En relación Por ejemplo A los antipérculos Monoclonales A la protección Que produce La infección Previa O a la protección Que producen Las vacunas Estas son Las tres Mutaciones Más importantes La E484K Que reduce La neutralización Viral Igual que la K417N Que en algunas Variantes virales Puede ser Una N O una T O la L452R Que está presente En la variante Delta Y aquí Les estamos presentando Por ejemplo En las diferentes Variantes Las variantes De preocupación Y las variantes De interés Como estos Cambios En los aminoácidos De estas variantes Al cambiar El fenotipo Del virus Cambian El número Reproductivo Básico Del virus Esto permite Que el virus Se transmita Con mayor habilidad Y aquí tenemos Por ejemplo La variante Beta La variante Alfa La variante Gamma Y la variante Delta El incremento En transmisibilidad Por ejemplo El cambio Que ocurre En la variante Delta Le da 25% Más posibilidades De transmisión Muy parecido A la variante Alfa Un poco mayor En la variante Gamma Pero la variante De preocupación Más importante En términos De transmisibilidad Es la variante Delta Que adquiere La capacidad De incrementarse Hasta un 97% Comparado Con la variante Original Esto porque Es importante Esto es importante Porque no es lo mismo Intentar obtener La inmunidad De rebaño A través de la vacunación Del 70% De la población Cuando uno está vacunando Para la variante Original O para una variante Que no tiene Una gran habilidad Para transmitirse Versus una variante Que tiene una gran capacidad Para transmitirse Como pudiera ser La variante Delta Por ejemplo En el caso De la variante Original O quizás La variante B117 Que es la variante Alfa Con 70% A 80% De vacunación De la población Uno pudiera adquirir La inmunidad De rebaño Sin embargo En el caso De la variante Delta Si se llegara A introducir Al país Y llegara A dominar A todas Las otras Variantes Es posible Que nosotros Necesitemos Vacunar A más del 80% De la población De Panamá Para poder lograr La inmunidad De rebaño Rápidamente Hablemos un poco De lo que sería La eficacia En contra De las variantes Aquí tenemos Por ejemplo La eficacia En contra De la variante Original La eficacia En contra De COVID Leve o moderado La eficacia En contra De COVID Severo Aquí previniendo Hospitalización La vacuna De Pfizer DNT 162V2 La eficacia Contra COVID Leve o moderado Es 95% La eficacia En este estudio Contra COVID Severo Fue 90% La eficacia De la vacuna De AstraZeneca 67% Contra COVID Leve o moderado Y 100% En contra De COVID Severo En términos De neutralización En el laboratorio Porque nosotros Podemos tener La habilidad De la vacuna Para evitar La enfermedad O la infección Pero también Podemos estudiar La habilidad De las vacunas Para neutralizar El virus En el laboratorio Esto lo estamos Representando aquí Con estas columnas Aquí tenemos La neutralización Esta es la variante Original De los Estados Unidos De Norteamérica Es la variante Que se introduce En Washington Estos son los títulos De anticuerpos Aquí tenemos Por ejemplo Que la vacuna De Pfizer Neutraliza Eficientemente La variante Original La variante Alfa Originada En el Reino Unido Noten que los títulos De anticuerpos Para neutralizar A la variante Del Reino Unido Es idéntica A los títulos De anticuerpos Que neutralizan A la variante Original En el caso De la variante Gamma Es la variante Originada En Brasil Noten que Hay una reducción De los títulos De anticuerpos Necesarios Para neutralizar La variante Alfa La columna Está casi A la misma Altura Que lo que sería La variante Original Los intervalos De confianza Se sobreponen Y en este caso Solamente necesitarían Un incremento Hay una reducción De 1.2 veces Los títulos De anticuerpos Para neutralizar A la variante Originada En Brasil Esta es la variante Surafricana Aquí vemos Que la columna Es de menor altura Los títulos De anticuerpos Son 194 Eso significa Que hay una reducción De los títulos De anticuerpos De aproximadamente 3 veces Para neutralizar A la variante De Sudáfrica Que es la variante Beta Que no se ha encontrado Que circula En nuestro país Rápidamente Aquí estoy presentando La información De personas Que se han recuperado De COVID-19 Y que han sido vacunados Con la vacuna De Pfizer Aquí tenemos Por ejemplo Personas que Que se infectan Con el virus Original Personas que se infectan Con la variante Del Reino Unido Personas que se infectan Con la variante De Sudáfrica Y personas que se infectan Con la variante De Brasil Estas son personas Después de la infección Estos son los títulos De anticuerpos Después de la infección En todas las gráficas Les estoy presentando Los mismos Títulos de anticuerpos Después de la infección En el caso De cada una De las variantes Noten como Posteriormente 12 semanas Posterior a que Esta persona Se recuperan Los títulos de anticuerpos Posterior a la recuperación Disminuyen En todas las personas Esta es la variante Original La variante Del Reino Unido La variante De Sudáfrica Y la variante De Brasil Cuando le damos Una dosis Una sola dosis De la vacuna Noten como Estas personas Que se han recuperado De COVID-19 Rápidamente Producen una respuesta Inmune Muy robusta Con títulos Anticuerpos Muy altos Para todas las variantes Un poco inferior Para la variante Surafricana Y esto es importante Y esto es importante Y nos dice que nosotros Si nos recuperamos De COVID-19 Es importante Que recibamos Por lo menos Una dosis De la vacuna Para que podamos Tener una respuesta Inmune protectora Y esta respuesta Inmune protectora Protege en contra De la variante Original Y de contra De todas las variantes Circulantes Reino Unido Suráfrica Y la variante Brasileña Para terminar Rápidamente Estos son los datos Que ya les presentó Un poco Juan Miguel Pascale Desde el punto De vista Cualitativo Aquí yo se los estoy Mostrando Cuantitativamente Y aquí lo que Estamos viendo Es la efectividad De las vacunas En contra De la variante Delta Después de la administración De dos dosis De la vacuna Pfizer Moderna AstraZeneca La variante La vacuna De virus inactivado De Varad Que es una compañía De la India Y la variante De Johnson & Johnson Aquí tenemos La protección Contra enfermedad Sintomática La vacuna De Pfizer Contra la variante Delta Contra la enfermedad Severa Aquí tenemos La eficacia De la vacuna De AstraZeneca Que es la que Utilizamos en Panamá En contra De enfermedad Sintomática Cualquier Tipo de enfermedad Leve, moderada O severa Y en este caso Tenemos la efectividad Contra las formas Severas causadas Por la variante Delta Así que ustedes Pueden notar Que no hay diferencia Entre la vacuna De AstraZeneca Para proteger En contra De la variante Delta Ya sea En contra De la enfermedad Severa Hay una diferencia Aquí En contra De la enfermedad Sintomática Leve, moderada Severa Sin embargo El objetivo De la vacunación Es proteger En contra De la enfermedad Severa Causada Por COVID Voy a terminar Rápidamente Si me dan Cinco minutos Dos minutos más Walter Quisiera hablar Un poco De lo que es La duración De la protección Y esto Lo que tenemos aquí Es una construcción Teórica Hay personas Que piensan Que porque ellos Se infectaron Naturalmente Están protegidos Y que esta protección Les va a durar Para toda La vida O les va a durar Durante un tiempo Más prolongado Que vacunarse Este es un modelo Teórico Que lo que les está Representando Con la línea Roja Son aquellas personas Que tuvieron La variante original En la línea azul Las personas Que se han infectado Con una variante Aquellos que tienen Infección natural Y aquellos que se han Vacunado Y básicamente Este modelo Lo que les está diciendo Es que la vacunación Presenta una respuesta Inmune Mucho más robusta Y que va a durar Más en el tiempo Y que las personas Que reciben la vacuna La protección Va a ser más dudadera Porque en este caso La protección El sistema inmune Está enfocado Sobre un solo antígeno Y este enfoque Sobre un solo antígeno Hace que la protección Sea más elevada Y más duradera Este es un modelo Sin embargo Lo podemos ver En esta diapositiva En el cual Las líneas verdes Representan personas Que se vacunaron Mientras que Las líneas de color negro Presentan personas Que se infectaron De manera natural Y ustedes notan aquí Los títulos Anticuerpos neutralizantes La evolución en días Y noten como Las personas vacunadas Tienen títulos anticuerpos Más elevados Esos títulos anticuerpos Duran durante más tiempo La vida media De estos anticuerpos Es más prolongada En las personas vacunadas Comparadas con la línea Negra En las personas Que se recuperaron De la infección Natural Esto no es lineal Hay personas Que responden Con títulos anticuerpos Más altos Personas que responden Con títulos anticuerpos Más bajos Sin embargo Eso nos lleva A este modelo Que también es Un modelo matemático Que habla un poco De la duración De la respuesta inmune Y aquí lo que les estoy presentando Sería la duración De la protección En el tiempo Hasta los primeros 250 días Después de que Las personas Se han vacunado Si ustedes se vacunan Por ejemplo Con una vacuna Que ofrece una eficacia Del 95% En el tiempo Ustedes notan Como esa eficacia Disminuye progresivamente Pero para el día 250 Esa eficacia Vacunal Estaría por arriba Todavía Del 80% En contra De las variantes Original Y también Protegería En gran medida Contra la mayoría De las variantes Así que nosotros No esperamos Que se requiera Una tercera dosis De la vacuna Eso está Ejemplificado En esta gráfica Que es un poco Más compleja Pero aquí Lo que les estoy presentando Por ejemplo Son títulos de anticuerpos Mientras más alto 8 es el título Anticuerpos más altos Esta es duración En el tiempo Hasta mil días Después de la vacunación Aquí tenemos Por ejemplo Personas en las cuales Nosotros podemos Determinar Cómo los anticuerpos Disminuyen Y lo que les estoy Presentando aquí Es que personas Que tienen títulos Anticuerpos muy altos Estos anticuerpos Disminuyen progresivamente Pero aproximadamente Al día 500 Después de la vacunación Estos anticuerpos Todavía están muy elevados Y nosotros esperamos Que las vacunas Que estamos utilizando Tengan una protección Que vaya más allá De mil días Posterior a la vacunación Si la vacuna No cambia Si el virus No cambia Y no tenemos Una mutante Que cambie significativamente El modelo De construcción teórica De aplicación De dosis Está aquí Primera dosis De la vacuna Segunda dosis De la vacuna Hay una disminución De la respuesta inmune En algún momento Probablemente Vamos a necesitar Aplicar un refuerzo Una tercera dosis De la vacuna Podemos seguir utilizando El mismo refuerzo De la misma vacuna Original Sin embargo Si aparece Una variante Que cambie Significativamente En algún momento Vamos a necesitar Reenfocar esa respuesta inmune Y vamos a tener Que cambiar la vacuna Aplicar una vacuna Que proteja contra la variante Y eso va a incrementar Los títulos anticuerpos Y protegernos Durante mucho Más tiempo Disculpa que me haya Extendido Walter Más de lo permitido Y no sé si haya Tiempo para preguntas Y respuestas Muy bien Eduardo Muchísimas gracias Yo por También cuestiones de tiempo Hay Hay múltiples preguntas Pero aquí estábamos Viendo de que Varias de las preguntas Que habían Se habían formulado Tú las fuiste Contestando Sobre todo En la última parte De la conferencia Como Necesitaremos Una tercera vacuna Es posible Y es viable Que combinemos Dos tipos de vacunas En una persona Que reciba Pfizer Y luego reciba Moderna Así es que Te agradecemos muchísimo Esta excelente conferencia Y bueno Confiamos mucho En que Lograremos salir Adelante Esta pesadilla Que ha sido El COVID Muchísimas gracias Gracias por la invitación Hasta luego Listo Bueno Y los esperamos mañana A la hora del mediodía Para otra sesión En nuestra jornada médica Buenas tardes Yo tengo 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 Tengo